Con el martillo rando, por un limpio futuro, con el martillo dando compañeros, que somos más que uno. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Usted no se cansa de este programa, vale, el lunes, miércoles. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al programa número 287 de su programa, Con el Mazo. Casualmente, yo no estoy seguro qué día fue exactamente, pero el 9 o el 10 cumplimos 6 años. 9, 9, ¿se escucha el número? ¿Quién demás? ¿Quién demás? ¿Quién demás? ¿El 9 o el 10 cumplimos? ¿Me la dejo el 9? Déjenme la 9. El 9 cumplimos 6 años. 6 años y llevamos 287 programas. Llevamos, porque si no fuera por ustedes, si no fuera por ustedes, no hiciéramos programa, va. Ah, María. Vamos a poner una etiqueta de febrero. Febrero no le gustan los escuálidos, no sé por qué. Quieren pasar directo para marzo. Marzo. No les gusta, no les gusta, porque febrero está cargado de historia, patria. Febrero está cargada de amor por la patria. Febrero está cargado además de emoción, de pasión por la patria. Desde el 1 de febrero comenzamos nosotros con Zamora, el 2 Chávez, tomada de posesión del comandante Chávez, el 3. Nada más y nada menos que el gigante Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. El día 4, ese menos le gusta a los señores de la oposición. El día 4 de febrero, pasamos al 12, Rivas, batalla y la victoria. Después al 15, con Angostura. El 20, con la Federación. 27 y 28, rebelión popular en la calle. Y si faltaba algo, el 23 de febrero, los puentes, la batalla de los puentes. Y en Santelena, en el estado de Bolívar. La batalla, pues. La A. 14 el día los enamorados, pues. Un día es batalla. Entonces le ponemos nosotros a febrero así, de dignidad y de rebeldía popular. Y la etiqueta la van a poner facilita. Numeral, febrero de dignidad y rebeldía. Numeral, febrero de dignidad y rebeldía. Numeral, febrero de dignidad y rebeldía. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes. Hemos sido rebeldes toda la vida. Y viviremos siendo rebeldes. Febrero rebelde. Entonces, numeral, febrero de dignidad y rebeldía, y rebeldía. Vamos a arrancar con música, ¿vale? Tres unos músicos de barrio adentro de San Agustín, ¿verdad? Variadito. Dele, pues. Numeral, febrero de dignidad y rebeldía. Y comenzamos la música con rebeldía. Como quien no quiere la cosa, pues. Eso no estuvo ni planificado ni aquí ni en Cuba, solo que coincidió con sonero de barrio adentro. Sonero, salsa, salsa pa'l bailador. Numeral, febrero de dignidad y rebeldía. Vamos, pues. Esto no es salsa, ¿verdad? Mándalo, pues. Zumba. Los soneros de barrio adentro. Numeral, febrero de dignidad y rebeldía. Numeral, febrero de dignidad y rebeldía. Aquí está con los soneros de barrio adentro. Carlos González, trompeta y director. Meiderson Rada, trompeta. Agustín Aparicio en el piano. José Díaz en el bajo. Alejandro Solórzano en las congas. José Castillo en el bongo. José Rivero en el timbal. Wilmer Maestri en el saxo. Ovaldo Sánchez en el trombón. Ramfi Fajardo, voz. Daniel Flores en la voz. Ángel Berroterán en la voz. Que va, que se me perdió una hojita aquí. Esta es la otra, ¿verdad? Son todos, ¿no? Me falta una. Se me perdió una hojita. ¿Son todos? ¿Lo nombré a todos? Ah, no se me perdió entonces. ¿Número? Número. ¿Número de dignidad? ¡Dignidad! Tenía una canción aquí, pero voy a hacer como dicen en el furrial. Se la vamos a descambiar. ¿Ah? Dale, pues. Los soneros de barrio adentro. Estos suenan es calidad. ¿Ahora? Estos son los que suenan es calidad. Aplausos para los soneros de barrio adentro. Numeral febrero de dignidad y rebeldía. ¿Vieron una canción? No la comencé todavía yo. Que se la voy a dedicar a la oposición venezolana. Con mucho cariño desde el mazo. Desde el mazo, con mucho afecto. Con mucho afecto. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes insisten en repetir siempre la misma historia. Se caen a coba. Se enamoran y se vuelven a enamorar. Y después se desencantan y entran en una depresión. Les va a pasar peor esta vez. Peor. Les va a pasar. Algo me dice que les va a pasar peor esta vez. Hay un gran descontento en los sectores opositores. Más después de todas las payasadas que han venido haciendo desde hace algún tiempo. Donde han pasado pues de ofrecer del año pasado desde el 23 de enero a hoy. Cualquier cantidad de cosas que no han cumplido, pero ni una sola. Ahora, ¿quién llora? Dije el título de la... ¿Quién llora? El que está recibiendo la plata ya en Estados Unidos, en Europa, en Colombia o al que le caen a coba. Casi siempre termina llorando el que le caen a coba. Por eso yo estoy con ustedes, mis queridos camaradas escuálidos, que los están engañando. Y se los voy a repetir. El chavismo está aquí para consolarlos. ¿Verdad? Numeral febrero de dignidad. Y rebeldía. Y rebeldía. ¿Cómo están los tiburones de la guaira? Alejandro. Para encima, este es el año de los tiburones de la guaira. Claro. Claro, claro. Constante, 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 constante somos. Dejen eso, dejen eso, dejen eso. Tiburones de la guaira, este es el año de los tiburones de la guaira. Dedicada para los señores de la oposición. Con mucho cariño desde el vaso. Arranca, sonero de barrio adentro. ¡Bien! Los soneros de barrio adentro. Numeral febrero de dignidad. Y rebeldía. Vayan a descansar un ratico, pues. Nos vemos ahorita. Siéntense, por favor, ustedes. Gracias, hermano. Gracias, compa. Gracias, compa. Numeral febrero de dignidad. ¡Dignidad! Quiero agradecer a los compañeros de todo el equipo del Mazo. No es fácil producir... ¿No se oye? No es fácil producir 10 horas de programa en 3 días, en 2 días. ¿Ah? En 48 horas. Y esta gente nos da trabajo a todos, pues. Felicitaciones a todos, camarógrafos, a todo el equipo, de verdad. De verdad. Son extraordinarios. Claro, ya están dándole aquí para no trabajar en carnavales. No vayan a creer que la cosa es... Si hacemos uno el lunes de carnaval, porque, fíjense, por ejemplo, el domingo ese de la semana de carnaval, la revolución no se detiene. El domingo estaremos nosotros rindiéndole homenaje y un reconocimiento a los héroes y heroínas de la batalla de los puentes. Haciéndole un reconocimiento a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a la milicia, a la juventud, al pueblo, a los que se fueron de aquí para allá a defender, a defender nuestra patria. Yo le comentaba al presidente, mira, si esa gente hubiese podido entrar ese día, ay, Dios, tenemos una guerra aquí en Venezuela. En una guerra. Y nos amenazan, todos los días nos amenazan. Y nos dicen que se va a acabar la dictadura. Está bien. Y arman expedientes, y siguen armando expedientes. Hoy a mí, a Tarek, nos acusaron de... Dijeron algo así como que... En Venezuela hay dos Soleimani. Diosdado y Tarek. A mí en lo personal es un gran orgullo. De verdad. Y a Tarek exactamente igual, porque lo hablamos. Un ejemplo de dignidad de los pueblos, de líder auténtico Soleimani. Ellos creen que nos van a asustar. Estoy asustadito, pues. Pónganse a creer que estamos asustados, porque ellos creen que la cosa es si ponle una bomba a Diosdado y se acaba todo. Pónganse a creer. Ya el pueblo sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ya el pueblo sabe lo que tiene que hacer. Dónde Simonovi, muy valiente. Cuando estaba preso aquí, vivía llorando. Esa es de la canción para él. Me duele la pierna. Ya ven para el urólogo, ya ven para el urólogo, ya ven para el urólogo, ya ven para el urólogo. Bueno, usted va a inflamar la próstata, dale, para el urólogo. Vivía en el médico, muy enfermo, vivía llorando. Después que mandó a asesinar un poco de gente, un montón de gente, él fue que colocó los francotiradores en Venezuela el 11 de abril. Fue él, que era el jefe de operaciones de la policía. Colocó francotiradores para que asesinaran a su propia gente. Fíjense que ahí no había, y todos ellos sabían, porque ahí no había ni un solo líder opositor. Pero ni uno solo. Todo lo que llegó ahí fue pueblo. Y tenían sus francotiradores, pum, matando gente. Asesinando jóvenes, mujeres, una mujer embarazada, recuerdo, que la mataron. A Tortosa, sí, correcto. Muchacho, 19 años tenía María, lo habíamos metido nosotros a trabajar en la... Carmen Meléndez, lo había metido a trabajar. El muchacho tenía 10 días, 19 añitos, para que estudiara. O sea, él se iba a pagar sus estudios con el trabajo. Fue el primer muerto del palacio. Tiro en la cara, en la boca, niño de 19 años. Qué miserable, cobarde. Cobarde, pero habla de allá, de... ¿Cómo se llama? De Estados Unidos. Ojalá que el día que vengan los marines, es que lo dices tú. Simonovi, vengas tú con ellos. Ojalá vengas tú con ellos. Si tienes coraje, tienes valor. Una carta le mandó a Tron. Y nosotros asustados. Ya te crees que estamos asustados. Nosotros quemamos las naves hace tiempo, Simonovi. Simonovi y señores dirigentes de la oposición, quemamos las naves y estamos decididos a lo que sea por esta patria. No nos importa a mí, no me importa nada. A estas alturas no me importa nada. Y moriré como viví, ¿no es que dices así? Moriré como viví. No me importa, en verdad. No me importa. No me importa. Y si creen de verdad, están muy equivocados, muy equivocados, que creer que van a eliminar a uno de nosotros y ya, el resto agarró miedo. No, 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 eso es imposible. Estas alturas no. Esta revolución, todo indica que es, ya alcanzó un nivel que no tiene vuelta atrás. Está alcanzando niveles de irreversibilidad la revolución. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por un lado, nuestro pueblo y juntos Unión Cívico-Militar. Los movimientos sociales, todos. Y además, si le suman a eso, que hay un gran despertar de los movimientos sociales en los pueblos en toda América y en el mundo, ¿ves? Los partidos, los pueblos, hablando todos, estamos hablando ahora el mismo idioma, ¿ves? El mismo idioma. Uno se siente reconfortado y ve lo que le ocurre a la oposición. Tengo algún material ahí, lo que pasa es que no queremos tampoco darle mucha propaganda a quien no merece, ¿no? Pero tenemos un buen material de estos niveles de... Yo no sé si eso llega a esclavitud, porque yo creo que eso es peor, porque eso es a gusto. Es a gusto. De servilismo. De pasar 10, 15 días por allá esperando, a ver si le tiran un chancecito de verlo. Y creo, lo convierten, el tema de Venezuela en un tema electoral. ¿No vieron ayer en el discurso de la Unión que cuando nombraron a Juanito Limaña aplaudieron demócratas y republicanos? Los demócratas no quieren dejar aplaudir porque ahí hay votos. De la gusanera mayamera. Que deciden, ¿cómo se llama? Son los que deciden ahí en ese sitio, pues. Entonces, ¿creen que un parásito como Juanito Limaña les va a generar votos? Se entierra solito a Donald Trump. Comete un gravísimo error, pero bueno, ese es su problema, en verdad. Nosotros aquí tranquilos. A nosotros nos da ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Ese es el problema de ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Nos afecta a nosotros? No. El año pasado dijeron eso por esta misma fecha. Lo dijo Trump. Que el que él designaba era Juanito Limaña. No lo dijo. Lo dijo. Ahora lo que está recordándole a la oposición, que ese fue el que él designó, porque la oposición no le para a Trump. Esa es otra cosa. La muestra de que no le para es que en la Asamblea Nacional se le alzaron. Y hay una nueva directiva de la Asamblea Nacional. Los adecos están ardidos porque no los tomaron en cuenta ni siquiera para llevarlos para el teleférico. No, los dejaron por fuera. Los dejaron por fuera. En todo, pues. Se fueron para Madrid, no sé qué. Y ahora me imagino que se deben ir para... No sé para dónde se irán ahora. Y no se llevaron a ni un solo adeco. Pero ni uno solo se lo llevaron. Y eso les duele, por más que sea, pues. Por más que sea. O sea, numeral febrero de dignidad. Numeral febrero de dignidad. Y así ha sido. Así ha sido. Vimos a María Corina tomándose foto con Bush. No la vimos, no la vimos. Hace 15 años. ¿Y qué dijeron? Vamos a acabar con la dictadura de Hugo Chávez. Y aquí estábamos. La señora María Corina peló su rodilla. ¿Qué habrá pelado Juanito Limaña ayer o hoy? Lo dejamos así. ¿Cómo se llama? A la imaginación. No recibieron a la señora, a la tintora y no la recibieron. La recibieron. Y dieron ruedas de prensa. Ahora sí, se acaba porque no nos dieron. Después recibieron a la señora Rosales. Y lo recibieron. Al mismo tronco. ¿Y qué pasó? Nada. Porque lo que pasa en Venezuela no lo deciden ellos, que lo decidimos los venezolanos. Lo que estamos aquí. Lo que estamos aquí. Y imagínense. No, que la Casa Blanca. ¿Cómo que le dicen de? White House. La Casa Blanca. La Casa Blanca. Váyanse para la Casa Blanca. Para un revolucionario. Y una revolucionaria. Millón de veces. Mil millones de veces. La Casa del Pueblo. Alias Miraflores. Donde entra el Pueblo. Donde no entra ninguno de ellos. Dejaron de entrar cuando llegó Chávez. Hace 21 años. Y más nunca volverán. Más nunca volverán. Más nunca volverán. A menos que nosotros los invitemos como una vez que los invitamos, que se tomaron su foto. Está bien. La tienen de recuerdo, pues. Mejor que no, ¿verdad? Mejor que no. Entonces, para un revolucionario, que usted le pregunta a cualquier revolucionario, ¿qué prefiere usted? La Casa Blanca o Miraflores. ¿Qué va a decir el revolucionario? Miraflores. 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 Lo que sí es cierto es que hubo necesidad de reforzar las cámaras, porque eso hecho por donde pasa se roban todo, ¿no? Y no se sabía, no se sabía, mejor dicho, no se sabe todavía las pérdidas. Pero se lo, hagan con él lo que quieran. Y aquí los opositores sí les voy a decir. Esa canción es dedicada a ustedes. El que quiera creer que con eso hay algún avance aquí en Venezuela, ¡ay, lo lamento por usted! De verdad, qué triste. Ningún avance. El que quiera creer que eso es un avance en el mundo, se cayó esto de una mata. El Trump dijo, no sé cuántos países, 59, aumentado de ayer para hoy. ¿Alguno otro se ha sumado? No, ni se van a sumar. ¿Ah? Más bien lo que ha hecho es que la gente de los países se queden los presidentes callados. Claro, los más serviles a Estados Unidos como Canadá y esos países como Colombia, ah, bueno, se arrastran, pues. O Francia, esos se tiran en el suelo. Muy arrastrados Estados Unidos. Pero eso es problema de ellos. En verdad, ahí lo que se hizo fue darle una cachetada a algunos sectores opositores que andan comiéndole el maipol orillita a Juanito. Le dijeron, epa, este es el mío, este es el que puse yo. Yo elijo el presidente de ustedes, de ellos, porque el de los venezolanos, lo elegimos los venezolanos. Y es Nicolás Maduro Moro. ¿Les guste o no les guste, señores escuálidos? ¿Les guste o no les guste, señor Trump? Tan presidente es Nicolás Maduro de Venezuela como es usted, de Estados Unidos. Con la diferencia, con la diferencia que nosotros no bombardeamos a nadie. Con la diferencia que nosotros no atacamos pueblos. No andamos matando gente, disparando bombas a escuelas. No perseguimos a Palestina. No nos metemos en los asuntos internos de ningún país como andan ustedes metiéndose en los asuntos internos de todos los países. Nosotros pedimos respeto. Respeto. Ahora, esto es una gran oportunidad para nosotros. Digo yo aquí, como para seguir profundizando la revolución bolivariana. Digo yo. Cada vez que ellos hagan algo, una vueltica para la izquierda. Más duro. Para ver quién chilla, pues. Para ver quién chilla. Esta historia continuará. Se los prometo que esto no queda así. Esta historia continuará. Ya veremos qué hace el gobierno, qué hacemos nosotros, qué hace la revolución, qué hace nuestro pueblo. Pero de todas, todas, a nosotros esto no nos afecta en nada. En nada. El que quiera escribir, el que quiera hacerse loco, que esta es la foto que me hacía falta para mi álbum, ah, montela si quieres. y me eche el cuento en qué nos afecta eso a nosotros. En nada. Y lo recibieron después de como 15 días jalando. Y no era porque estaba ocupado, porque el tipo andaba jugando golf. No andaba, no salió con una foto jugando golf. y se fue para el Super Bowl. Ah, tiempo tenía. Parece que era que no lo quería recibir, que es otra cosa. Las razones, vaya usted a saber cuáles son. numeral febrero de dignidad y de dignidad. Es más, tengo la tesis que eso más bien va a afectar al señor, al señor Trump. Pone sus apuestas en un fracasado, en un inecto. Y algunos le van a exigir, por ejemplo, por ejemplo, todo eso tuvo que ver con la votación de hoy de lobbies que se pagaron y dijeron, o lo reciben o no votan. o votamos en contra tuya. Eso es así, en Estados Unidos es plata de por medio. Pregúntela a Marco Rubio, plata de por medio. O lo recibe, te retiramos el apoyo, votamos contra ti, te enjuician. Vamos a recibirlo, presidente de Estados Unidos. Se deja presionar porque tienen rabo de paja. Es la única razón, porque si usted no tiene rabo de paja, no lo presiona nadie. Numeral febrero, febrero de dignidad y rebeldía. El 4 de febrero de 1966, hace 54 años, en el gobierno adeco de Raúl Leóni, fue detenido y desaparecido el joven Buenaventura Orellana, entre los pueblos de Quintero y El Orza, y llevado amarrado sobre el lomo de un caballo hasta el fondo La Esperanza. Allí fue degollado. Después le mutilaron los brazos y lanzaron su cadáver al caño Orichunita. Actuación regular, consuetudinaria, de los adecos o los copeyanos, gobernando la Cuarta República, asesinando jóvenes. 4 de febrero de 1992, hace 28 años, el comandante supremo Hugo Chávez, junto a otros militares patriotas, en la operación Ezequiel Zamora, lideraron una gesta heroica cívico-militar contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, y la decadencia del sistema político puntofijista. Con su célebre, por ahora, frase que se convirtió en la esperanza de un pueblo. Estuvimos haciendo acto con los compañeros, hermanos, recordando 28 años ya del 4 de febrero. 28 años, ¿no? Entonces la derecha llega y escribe, son unos realistas extraordinarios, la derecha. Para predecir el pasado, están mandados a ser. Un desastre. Comparan que si un oficial se desertó ahorita y está en Colombia y pertenece con lo que ocurrió hace 28 años. Nosotros nos alzamos hace 28 años, nadie nos ofreció visa americana, nadie nos ofreció pasaporte de la comunidad económica europea, nadie nos ofreció cuentas, nadie nos ofreció amnistía por delitos, y nos alzamos nada más y nada menos contra quienes mandaban aquí, que era el imperialismo norteamericano. Quienes hoy andan traicionando la patria, andan buscando volverse a poner a la orden del imperialismo norteamericano, tratando de vender la patria, pero esta patria no tiene precio. Esta patria no tiene precio y no hay en todo el universo quien pueda comprarla. Quien pueda comprarla. 5 de febrero de 1814, hace 206 años, el general Santiago Mariño triunfa sobre los ejércitos realistas en Agua Negra, actual estado Monagas. 5 de febrero de 1967, hace 53 años, fallece la cantautora popular chilena Violeta Parra. El 5 de febrero de 2001, hace 19 años, el comandante supremo Hugo Chávez encabezó el acto de ingreso de mujeres aspirantes a ser oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo proceso de inclusión fue suspendido en el año 89. Comenzaron los cursos especiales y hoy día, hoy día, de los aspirantes oficiales el 30% son mujeres. Mujeres. 30%. La idea es que sea parejo, la idea es que sea parejo, pero hay 30%. 5 de febrero de 2019, se cumplieron 83 meses de la siembra de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. 6 de febrero de 1818, eso es mañana. Hace 202 años, en presencia del Libertador, el General Páez, acompañado de 50 de sus mejores lanceros, realizaba la proeza de la toma de las flecheras en el río Apure. 6 de febrero de 1929, hace 91 años, nace en Boconó, Estado Trujillo, Fabricio Ojeda, líder de la Revolución Popular del 23 de enero de 1958. Diputado insigne, que siempre se mantuvo del lado de la lucha justa del pueblo, sin importar cuotas de poder, fue asesinado por los esbirros, esbirros del pacto de punto fijo. Fabricio Ojeda, Fabricio Ojeda fue el primero que habló de la necesaria unión cívico-militar en estos tiempos. Tiene una, inclusive una, escrito sobre eso. ¿Ah? Tiene, tiene escrito sobre ese tema. Hablaba de, Fabricio, desde el comandante Chávez, muchas de las cosas que dijo el comandante Chávez sobre la unión cívico-militar tienen que ver con lo que dijo, con lo que escribió Fabricio. 6 de febrero de 1932, hace 88 años, nace Camilo Cienfuegos, líder de la revolución cubana, conocida como el señor de la vanguardia y el comandante del pueblo. Camilo Cienfuegos, está cumpliendo 88 años, joven todavía. Era de los más jóvenes, ¿no? Jóvenes. 6 de febrero de 2014, hace 6 años, comenzaron las acciones destinadas a calentar la calle, a órdenes del fascista Leopoldo López, con hechos vandálicos en Táchira y Mérida. En San Cristóbal, fue asediada durante horas la residencia del gobernador de la entidad, José Gregorio Bielma Mora. Fascismo, pues. Fascismo, 2014. Se le volaron los tapones y dijeron, la salida. Y nosotros los acompañamos hasta la salida. Lo llevamos por aquí. Por aquí es. Pase usted adelante. Numeral Febrero de Dignidad. ¡Dignidad! Numeral Febrero de Dignidad. ¡Dignidad! Invité para el programa, hoy invitamos para el programa una, tenemos dos invitados especiales, una invitada especial, una que llaman la señora Chepa Jiménez. Aquí está, mire esta mujer tan linda. Chepa Jiménez. No te pares, quédate sentadita, Chepa. porque ella se queda en su casa viendo el programa que lo ve aquí, ¿verdad? Y a Alejandro Rondón lo invitamos también. Bienvenido, Alejandro. Tu papá estaba cumpliendo años el lunes, ¿era? El lunes. El lunes. Numeral Febrero de Dignidad. ¡Dignidad! Vamos a ver qué dice esta cartelera. Aquí está, mírame. ¿Quién agarra aquí? Está. Una. Esto hace 15 años. 15 años. Mira. Ella está haciendo su trabajo, no se preocupe usted, que ella no le falla a nadie. Deben quédense quietos que eso va. Eso va. Esos seguirán de ahí y Nicolás seguirá siendo presidente, se los garantizo. Se los garantizo. No caerá ninguno de ellos. Y mira. ¿Y qué pasó? Ahora está esta. Esta foto que me mandaron. Por cierto, búsquenme esa foto, chico. Hay una foto de donde está donde lo recibe el señor Trump. Y no está ni la bandera de Estados Unidos ni la de Venezuela, que es el tratamiento que se le da a un jefe de Estado. Está la bandera de los marines, del ejército, y me imagino que la otra vez ha sido una bandera de no sé quién. Pero no está ni la bandera de Estados Unidos ni la bandera de Venezuela. Es muy raro eso. ¿Ah? Aquí está, mira, ¿eh? Aquí están. Dos asesinos vagabundos, un ladrón, terroristas. Todos estos son terroristas. Aquí está, ¿ves? Army. Marine Corps. ¿No está la bandera de Venezuela ahí? La que recibe un jefe de Estado, a menos que le digan, chaval, tú no eres jefe de Estado o nada, conforme tengo esta banderita. ¿Ah? ¿Ah? Yo no sé, yo, yo, estos son símbolos, ¿verdad? Estos son símbolos, son detallitos que están ahí, a menos que ya hayan votado al jefe de protocolo, me imagino, algo así. Y aquí está la entrada, la entrada triunfal, ¿eh? Le abrieron la puerta y él dijo, a mi puerta, no, yo no paso por puerta, yo, yo quiero ver si me engancho ahí también. Ah, claro, porque él no le, él le abren las puertas y yo, no, yo no. Ah, ya le abrieron la puerta y dijo, yo, compañero, aprovecho esta reja como vaya. No sé si en el camino consigo otra, ¿verdad? que vaya por aquí. Y tengo, no estoy aquí, está cumpliendo un año, ¿lo puedo leer? Está cumpliendo un año, le podemos cantar cumpleaños, ya tienen digitas, pero eso se reúne una sola, una fiesta del mes, pues, fiesta de la semana. Alberto Rabel, 31, 1 del 19, les agradezco que nadie se ría, esto es serio. Astrólogo predice que Maduro escapará pronto. Guaidó será presidente y lo sucederá María Corina Machado. Ese astrólogo lo que está es loco, ¿ah? Esta fue del 31 de enero. Del 1 de febrero tenemos esta, esta es buena, de 24 a 72, el que entendió, entendió. De Ignardo Bravo, el que entendió, entendió. De 24 a 72 vienen los marines, gafo. Carla Angola, del 2 de febrero, grupo de manifestantes cierra la autopista Francisco Fajardo en Caracas. Dicen que no la abran, abren hasta que se vaya el usurpador Maduro. Nadie puede pasar por la Francisco Fajardo de ese día. Solo hay tránsito en uno de los cuatro canales. Alberto Rabel, del 3 de febrero. Este domingo concluye el plazo dado por Sánchez a Maduro para convocar elecciones. Creo que Rabel es el más ridículo de todos. De verdad. Leopoldo Castillo, sí, el mismo que estaba robando ahorita con Rabel. Guaidó está en Táchira, la caravana no la pararon, el pollo Carvajal envía mensajes a militares, quedan pocas horas. Claro, porque eran las 5 y 34 y quedaban 6 horas para ese día, pues. Y tú le preguntas, ¿y dónde sacaste tú eso para escribir eso? No vale, para meterles miedo. Vean estas tristezas, estas son las tristezas. Fundación Simón Bolívar, esto depende de circo, de circo, nuestra circo es la que se está robando tron con su gente. manda una carta dirigida a una persona que se llama Isabela, pero para todos, nos dice. La Fundación Simón Bolívar ha brindado apoyo a pacientes en estado crítico que necesitan tratamiento a través de un personal dedicado y experimentado que ha trabajado actualmente junto a proveedores médicos y otros servicios relacionados. Isabela ha sido uno de los destinatarios de este apoyo y estamos felices y orgullosos de que gracias al aporte de la Fundación pudo mejorar su calidad de vida. Desafortunadamente, como le hemos comunicado anteriormente en cumplimiento con la ley de Estados Unidos, la Fundación debe cesar de atender pacientes el 30 de julio. Miserable. Miserable. De aquí operamos niños, hasta un trasplante de corazón le hicimos a un niño y lo mandamos para Estados Unidos y CIGO apoyó y un niño venezolano hoy vive gracias a esta Fundación. Pero claro, eso era con Chávez y con Nicolás. Con los ladrones dicen que ahora tienen que cumplir la ley de Estados Unidos. Esta es la consecuencia de esto, de quienes creen que van a acabar con este país. miserables ladrones, muy ladrones son. La salud del pueblo no les importa, así como no le importaba la salud de la diputada que murió, que Juanito Limaña dijo que esa persona murió porque no consiguió los medicamentos. Hay que ser bien miserable para decir eso. Porque él ha manejado más de 600 millones de dólares y no le pudo comprar el tratamiento de quimioterapia a esa señora. que es su amiga, que es su compañera de partido, que es un ser humano. Pudiendo hacerlo no lo haga, por Dios, por Dios. Por eso la revolución bolivariana está en el corazón del pueblo. Por eso el pueblo de Venezuela reconoce a la revolución bolivariana su preocupación por la vida. Voy aquí. Ataques del Imperio y su lacayo a Venezuela. Buca espía de Estados Unidos navega cerca de costas venezolanas. Eso es un un barco que estuvo cerca, se le advirtió y se le dijo retírese y afortunadamente se retiraron. Nunca entraron en aguas territoriales venezolanas, pero estaban muy cerca de nuestra línea y nuestra armada bolivariana les advirtió, fueron hasta allá, les advirtió y se retiraron afortunadamente. El que crea que le va a ser fácil está sacando mal las cuentas. Muy mal le está sacando las cuentas. Y esta gente de la oposición que cree que nosotros nos vamos a distraer porque llegaron los marines, no, nosotros no nos vamos a distraer. Nosotros los vamos a buscar a los lacayos y los vamos a buscar aquí en Venezuela. A los que llaman invasión, a los que llaman bombardeo, a eso los vamos a buscar aquí en Venezuela. Si alguien, si alguien debería estar preocupado o preocupada si llegan aquí a invadirnos una fuerza militar de otro país, son los dirigentes opositores que han llamado a invasión. Si usted es dirigente opositor y no ha llamado a invasión, no tiene problema, pero si usted llamó invasión, será tratado como un enemigo de la patria. Asuma su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra, por muy dura que sea, por muy dura que sea. TV Noticias, numeral febrero de dignidad, numeral febrero de dignidad, almirante Clive Feller, jefe del comando sur, asegura que China, Rusia e Irán intenta proteger al ilegítimo régimen de Maduro y la única forma de atacar este círculo es en equipo. Necesitamos la presencia militar correcta y esforzada. Usted verá, usted verá, señor Feller. Su presidente Duque descartó restablecer relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro. Este es el que le está pidiendo a Juanito Alimaña para la extradición de la señora Merlano. Por cierto, te mando un saludo de la señora Merlano. No, yo hablé con ella. Yo como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros hemos abierto una investigación para colaborar con la investigación. El presidente usted sabe, Nicolás Maduro, como ellos no quieren hacer los trámites porque ellos no quieren que la señora Merlano vaya para para Colombia por todo lo que sabe, nuestro presidente Nicolás Maduro le ha dicho a los poderes de Colombia, diputados, senadores, a la fiscalía, que quien quiera venir a entrevistar a la señora Merlano en Venezuela, las puertas están abiertas cuando quieran. Es más, hay doscientos, doscientos periodistas que ya han solicitado entrevistar a la señora. Esto se pone bueno, este juego. Este juego se pone bueno. Bueno, pero es que el bruto es Nicolás, ¿oyeron? O sea, que no sabe el que, esa gente es torpe. El mínimo respeto deberían tener. Nicolás fue seis años canciller de Hugo Chávez. Seis años fue. Y ninguno de ellos tiene la experiencia que tiene Nicolás en esas líneas. Ninguno. Ninguno. Santos, Colombia sufriría mucho si hay una intervención militar extranjera en Venezuela. Preguntaría uno por qué el señor Santos. ¿Qué tiene que ver eso con Colombia? Lo que pasa es que aquí hay, recuerden que aquí hay cinco millones de ciudadanos colombianos que se irían para Colombia inmediatamente. Y si es verdad que se vería el desastre del gobierno colombiano. Dijo una mentira que cien mil milicianos están armados con acá. Mentira. Son casi cuatro millones. No, no, no. Son cien mil. No, no, no. No, no, no. Gobierno de Perú denuncia envío de colectivos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los colectivos, Dios querido. Llegaron a Perú. Llegaron a Perú. Ajá. Pónganse las pilas. ¿Dónde están los cupás? ¿Están aquí? Cuadrillas de paz. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. ¿Numeral febrero de dignidad? ¡Dignidad! Pan Ampós, sin control ni consenso, Asamblea Venezolana aprueba fondo de 20 millones de dólares. Eso provocó que renunciara un tipo que nombró Juanito Limaña como él le dice procurador, yo no sé. procura, debe ser procurador pero le procura de compra, ¿va? Renunció porque no estaba incluido en la repartición de esos 20 millones de dólares. Todo es plata ahí. A eso se opuso primero justicia débilmente. Imagínense ustedes. Alberto Rabel, procurador especial José Ignacio Hernández. ¿Sabes que Alberto Rabel es inteligente? No he renunciado. Solo he puesto mi cargo a la orden del presidente. Pero no ha renunciado. Nadie vaya a creer que renunció. No puso el cargo de la orden. Este es el que renunció por estos 20 millones de dólares. Parra se reunió con su staff de traidores para diseñar estrategias que le permitan fortalecer su actuación en la falsa a N. Esta gente es loca. Este señor Newt, Alberto Newt, porque Parra ha logrado lo que quizás era la intención de él, que lo nombraran constantemente. Quien nombra Parra son ellos. Parra por aquí, Parra en la asamblea, Parra por allá, y ya Parra para el mundo es el presidente de la asamblea. Ellos lo legitimaron. Parra es el presidente de la asamblea. Pero ellos, gracias a la propaganda, el mundo conoce ahora Parra y ahora Parra es reconocido como el presidente de la asamblea. Porque Juanito Limaña ¿qué es? La nada. La nada. Eduardo Fernández, hasta ahora hemos tenido algunos esfuerzos para coordinar a las diferentes políticas que aspiran a las diferentes fuerzas políticas que aspiran a liderizar el cambio. Pero no hemos logrado construir una fuerza opositora con una dirección política única. Este descubrió la receta del hielo, ¿oyeron? Y la está vendiendo el libro. Agarre usted. Y este está hablando, yo no sé de qué parte habla él, Porque entonces el compañero está dividido también en tres pedazos, en tres. El de Caldera, el de él, no, cuatro pedazos. Y uno que no sé cómo se llaman. Armando Armas, ¿quién será este señor? ¿Adelco? Dice aquí diputado por Anzuategui, la dictadura intenta a través del ilegítimo TCJ y una fraudulenta comisión legislativa nombrar un falso CNE, pero la comunidad internacional no va a caer en ello. Ellos saben que lo único que haría sería agravar la crisis en Venezuela. Yo le voy a decir algo señor Armas y a la comunidad internacional. Este año 2020 en Venezuela va a haber elecciones parlamentarias. Eso no lo salva nadie. Que la comunidad internacional o parte, alguna gente de la comunidad internacional, mejor dicho, algunos presidentes de algunos países, algunos presidentes de algunos países, van a armar la haraca y ¿qué cambia eso con relación ahorita? Nicolás Maduro fue electo legítimamente y ellos dijeron que no. Pero no solo esta vez sino la anterior también. Y cuando el comandante Chávez ganó no dijeron ellos que había fraude. Iniciaron una campaña internacional y ¿dónde están las pruebas del fraude? No existen. De manera que a nosotros nos resbala igualmente lo que ellos piensen. Prepárense. Yo escuché un ADECO Ronderos que lo entrevistó Maripili. Maripili lo entrevistó y el tipo le dijo los ADECO vamos a las elecciones parlamentarias. Y ella todavía ahorita lo tengo aquí no es para darle casquillo a nadie pero es un video que está ahí. Nosotros lo que hacemos es poner las cosas el que quiere interpretarlas que las interprete. Pero este señor dijo que los ADECO iban a elecciones parlamentarias. Ellos verán cómo se entienden. Gracias Rondero. Andrés Patraña ¿Por qué el presidente legítimo de Venezuela Juanito Limaña no se reúne en su gira por los Estados Unidos con el presidente del TSJ legítimo de Venezuela Miguel Tortabu? No sé quién es este señor. Uno preguntaría ¿Por qué Andrés Pastrana Batraña opina sobre eso? ¿Qué negocio tiene ese señor metido ahí? Esto me imagino que es por esto, ¿no? Esas preguntas. Aquí está Miguel Ángel Martín Tartou. Aquí está. Reunión cordial entre el presidente interino de Venezuela Juanito Limaña y el presidente del TSJ en el exilio Tony Marval en donde se comprometieron a unir esfuerzos para la recuperación de la libertad en Venezuela. Y después sale por aquí Miguel Ángel Tartabu. Presidente Guaidó ha sido advertido de la ilegalidad y el valor de la justicia para liberar a Venezuela. Reconocer a Marval es reconocer a Parra. Otra pelea entre ellos. Imagínenselo gobernando de verdad este país. La comiquita que nosotros daríamos. De una vergüenza, ¿vale? El país no merece más ilegalidades. Este es un ilegal. Y él dice ¡Ay, Dios de la vida! Este programa no va a terminar nunca, creo yo. ¿Verdad? Ya va a pasar seis años. No, no. Él pregunta eso, ¿no? Y le responde Esteban Gervasi porque Leopoldo López y Juanito Limaña tienen intereses muy particulares con la Junta Directiva que ahora usurpa ¡Ajá! Fin de la usurpación. El TSJ en el exilio encabezada por Marval y su amo y dueño que paga todas las cuentas de muchos muderos. ¿Quién dice esto? Esteban Gervasi es chavista. Dios nos cuide. Esto es un recontra escuálido y en el rabo de eso que que juran y juran pues peleando entre ellos. Antonio Ledesma se salvó la patria. Tengo la firme disposición de ayudar en lo que humildemente pueda el presidente Juanito Limaña pero hay que poner orden en este relajo en el TSJ. Este es Ledesma que está investigado toda su familia en España por lavado de dinero por corrupción por corrupción están investigados. eso da pena ajena Venezuela no merece tan mala señal con espectáculos de probables como estos no se logrará el TSJ la usurpación por favor por favor Antonio Ledesma Antonio Ledesma regañando la oposición que pena Enrique Sala Rubomar el plan del 4G es oponerse a todo lo que significa intervención internacional quieren a toda costa darle paso a las elecciones de la Asamblea Nacional 2020 la ruta del cese de la usurpación y proceso de transición no es la prioridad gravísimo error lo dice el señor Salas Rubemmer Maduradas por ilegítima Twitter suspendió la cuenta de la Asamblea Nacional creada por la directiva de facto de Luis Parra ¿siguen dándole propaganda? y publicidad a Luis Parra y Luis Parra echándose aire el títeres fue a rendirle cuentas a su jefe numeral febrero de dignidad numeral febrero de dignidad de dignidad padre José Palval ¿está el padre Omar por ahí? presidente Juanito Limaña cuando le hable a la comunidad venezolana en Miami no queremos escuchar más diagnóstico del país ni discursos como estadista estadista la única palabra que debería salir de su boca es la expresión justa y necesaria presidente Trump intervention now el padre José Palmar Rafael Poleo un viejo periodista y político que viene de todas las guerras como es quien estas notas suscribe percibe la fatidez del dinero gordo saboteando en todos los campos y niveles la visita de Juanito a Miami pautada para el sábado lo dejaron por fuera los adecos los dejaron por fuera a los adecos no los invitaron pero para nada a nada BBC News el líder opositor ya va no dice presidente aquí ¿por qué? este tan pasado ¿verdad? que reclamar alguien tiene que reclamar eso el mazo levanta su voz el líder opositor venezolano Juanito Limaña fue reconocido por Donald ay es hijo de Donald Trump y yo no sabía lo reconoció el hijo perdido de Donald Trump fue reconocido por Donald Trump y evasionado por los principales representantes de la clase política estadounidense y y y y y dollar today Juanito Limaña aplaudido en el congreso norteamericano por diputados senadores y el propio presidente de los estados un 4f busquen la vaselina como pa' que como pa' que ay dios querido Trump promete promete aplastar a Maduro en el Sotu 2020 Donald Trump reivindicó sus logros económicos el control de la inmigración y la lucha contra el terrorismo al líder opositor líder opositor yo tengo que reclamar de verdad esto no puede ser que le digan líder opositor y presidente no le van a decir porque esto es de Alemania usted con mala intención en alemán al líder opositor venezolano Juanito Limaña ahí presente le prometió acabar con la tiranía de Nicolás Maduro porque Juanito no puede porque es inecto porque es incapaz yo voy a hacer tu trabajo María Corina Machado presidente Trump ratificó que un régimen criminal se derrota con fuerza fuerza es fuerza respalda la ruta del 233 y reafirma su reconocimiento al presidente Juanito Limaña la línea sensata se impone cese usurpación por la fuerza y cero engaños y trampas electorales dice ella ay María Corina ruega Dios que los gringos no vengan para Venezuela ni nadie ni nadie ni tú Pérez espero que la reunión de hoy en la Casa Blanca entre Donald Trump y Juanito Limaña esté acompañada de acciones concretas mayores sanciones al régimen y el descarte de elecciones parlamentarias con Maduro en Miraflores como todos los venezolanos espero lo mejor para el país bueno yo te voy a decir ni tú tú eres ya tienes alguna edad te vamos a creer en el diablo el diablo no existe a este dato no puedes estar creyendo en esas cosas aquí va a haber elecciones este año y Estados Unidos no tiene que meter la cuchara en nada en nada es más te voy a decir algo cuando se hagan las elecciones Nicolás va a ser presidente va a estar de presidente es más te voy a decir los recursos para que se hagan las elecciones quien la firma es el presidente de la república la aprobación de los recursos Orlando Urdaneta no 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 muy dañado muy dañado ¿ah? Alberto Rabel en video las palabras por las que Trump será recordado por décadas en Venezuela ¿cuáles serían esas? esta promete aplastar a Maduro por décadas está bien Rabel Ignardo Bravo de 2472 creo que unos cuantos quedaron en blanco con lo de la Casa Blanca ¿será esto por los adecos? digo yo ¿no? digo yo Bricio Segovia un día más Juanito Limaña esquivó a la prensa se fue de la Casa Blanca ¿por qué no dieron una rueda de prensa después? ¿vale? para informar de esas cosas tan importantes creo que el regaño fue grande jefe jefe ¿puedo dar una rueda de prensa? no jefe jefe escribió en Twitter no apá 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 ¿verdad que sí? ah ¿qué lo reconoció? apá apá ¿puedo escribir un Twitter? no y le puedo decir a Fabi que mande en Instagram no te dije muchachos no tampoco habló Trump pero él tiene motivos estamos a la espera de conocer el fallo del juicio político un republicano va a votar para que sea imputado y posiblemente quería evitar pronunciamiento Milor Petit corresponsales de la Casa Blanca reportan que el encuentro con la prensa entre Trump y Guaidó habría sido abruptamente cancelado abruptamente un oficial de la Casa Blanca negó al periodista de CNN y Jim Acosta que la decisión esté relacionada al voto de Rodney contra Trump en el Senado si no fue por eso ¿por qué no le dieron chance a Juanito Limaña y tomarse la foto sería que se robaban los micrófonos? chouceros de la derecha numeral febrero de dignidad y retenida numeral febrero de dignidad y retenida chouceros de la derecha pan and post madurotas 12 millones para ablandar a Trump carajo ni que fuera un bistec y 12 millones corte interamericana IHR no sé qué es esto copa Irland impidió el abordaje de la delegación de la corte interamericana a la puerta del avión en Panamá todo con los boarding pass en las manos informaron que recibieron instrucciones del régimen de Venezuela de que no estábamos autorizados a ingresar al país ¿y quién los invitó a ellos? no, Juanito Olimaña ¿y por qué Juanito Olimaña no le garantizó su entrada? ¿saben por qué? porque el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro y es el que decide la política exterior de Venezuela no la decide no la decide nadie nadie más la decide el presidente de la república Marianela Salazar si Hugo Chávez y Arias Cárdenas se hubieran alzado el 4DF del 92 en Irán Irak o en Cuba los hubieran ahorcado decapitado o fusilado pero les tocó un gobierno democrático como el de Pérez esa mujer se defiende Carlos Andrés ¿por qué? ¿ah? no merecían perdón pero después otro demócrata el caldera los dejó en libertad te voy a decir que si se hubiesen alzado en Estados Unidos no le hubieran hecho ni juicio los hubieran bombardeado no hubiera quedado uno vivo no hubiéramos alzado nosotros en Estados Unidos nos bombardean pero si de de demócrata se trata te voy a decir que nosotros el 30 de abril era facilito mandaba levantar un Sukhoi porque estaban todos en el en el puente y el dictador Nicolás Maduro dijo no dijo no no vamos a caer en el juego de ellos ellos quieren muertos no se los vamos a dar no se los vamos a dar reporte ya sesión de la diputado José Trujillo José Trujillo no es el adeco que estaba ofreciendo golpes ahí era el que ofrecía golpes y decía no ahora tiene que pegarle una mujer porque si me vengan a mí me voy a rayar a las periodistas a las periodistas dice aquí un alarde de inteligencia mi preocupación es que el régimen tiene convenio con China eso quiere decir que cualquiera puede tener el virus y no lo sabe me dijera a mí que van a techar de inteligencia que tiene uno inteligencia que tiene uno ah viste tipo inteligente vale María Laurde Jafiuni cuando tu familia es amenazada de muerte por colectivos telefónicamente a diario y no tienes a donde acudir solo denunciar por esta vía que le pasa a esta señora Alberto News última hora Simonovic envía contundente carta a Tron en Venezuela hay dos que hacen Soleimani Diosdado Cabello y Tarek El Aizami ya va listo vale ¿dónde está la carta esa? aquí está vive Irán Diosdado vive Irán ah que vive Irán yo la voy a leer yo la voy a leer Simonovic en los valles del Tui el video está por ahí donde está un muchacho hay una situación de rehén situación de rehén hay un muchacho con una señora con una pistola un muchacho y él es el que dirige la operación y ordena el asesinato del muchacho mientras están hablando con el muchacho manda y lo matan y él después se decía un tiro un tiro uno solo muerto acabado el problema y los periodistas de esa época le decían Iván Iván consentido pues fascista le manda una carta a Donald Trump y dice estoy libre gracias a Dios el apoyo de mi familia mi amigo Leopoldo López ya todos sabemos y el gobierno de Estados Unidos porque en verdad él es agente de la CIA de toda la vida él es un agente norteamericano soy un ejemplo de la opresión flagrante del régimen venezolano fui condenado a 30 años de prisión por hacer mi trabajo él pone aquí salvar vidas no Simonovic tú colocaste los francotiradores tú mismo pasé 15 años en la cárcel durante los primeros 9 años solo pude ver el sol por 33 días cobero no estoy aquí para hablar de mí conste estoy aquí para hablar de mi país hay más de 6 mil presos políticos o perseguidos políticos nacionales entre 2014 y 2019 el régimen mató casi a 300 ciudadanos el régimen durante protestas cívicas y otras manifestaciones pacíficas 4,5 millones de personas huyen por una razón para sobrevivir este régimen maligno no tiene límites después de trabajar por 25 años con la policía de investigaciones criminalísticas y otras agencias policiales me imagino cuando él dice otras agencias para que quede claro que trabajó para la CIA es mi responsabilidad dejarles saber que a 12 mil millas del estado de la Florida se concentra la mayor cantidad de elementos nocivos la representación más grande del crimen organizado que después de destruir a Venezuela ahora han comenzado el proceso de infectar a la región latinoamericana si no hacemos nada este proceso continuará regándose alrededor del mundo en Venezuela hay dos soleimanes diosdado cabello diosdado cabello miembro frustrado de las fuerzas armadas bueno en verdad yo no soy frustrado yo soy feliz de ser militar orgulloso de ser militar pero ni te imaginas lo que para mi significa haberme puesto el uniforme de nuestra fuerza armada nacional bolivariana hay dos soleimanes diosdado cabello miembro frustrado de las fuerzas armadas que creó una intrincada y corrupta para matar a cualquiera que se le opone al régimen la otra persona es Tarela Isami un sirio venezolano con lazos profundos con Hezbollah quien garantiza que el dinero que financia todas las actividades criminales relacionadas con esta mafia continúe fluyendo puedo garantizar con toda seguridad que Venezuela hoy en día es hoy en día el mayor emprendimiento de lavado de dinero alrededor del mundo o sea cuando él dice que hay dos soleimanes ¿cuál es el mensaje que manda? que quiere que Estados Unidos agarre ¿ah? claro, ahora que nos den el trato que le dieron a Soleimanes en verdad en verdad eso ya a nosotros no nos preocupa lo cierto yo voy a hablar por el hermano Tarey por mí porque hablé con Tarek ¿por qué nos ataca? la principal razón es que no tenemos precios ni Tarek ni yo tenemos precios ellos saben que no nos pueden comprar en ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia que no negociamos esta patria esta patria no la negociamos no la negociamos y que en verdad lo que somos es contrario a las mafias que dirigió Simón Ovis aquí durante años y Leopoldo López y los gringos no ha habido un ministro de interior de justicia que haya entregado más narcotraficantes y que haya capturado más narcotraficantes aquí en Venezuela que Tarek la examen más de 100 deportó capos de la droga los deportó para Colombia Estados Unidos la mayoría Brasil Europa ah pero aquí hay que montar el expediente el expediente en Venezuela el tumor socialista el tumor socialista creció desde hace más de dos décadas destruyendo toda la estructura económica y el tejido moral de su sociedad hay algunos daños irreparables pero aún hay tiempo para salvar vidas por esta razón le sugería al presidente Juanito Limaña que debemos hacer la transición de un papel defensivo y comenzar a jugar a la ofensiva el país ya no lo puede soportar bueno jueguen a la ofensiva y nosotros jugaremos a la contra ofensiva como ustedes quieran nosotros queremos como ustedes quieran no te preocupes Estados Unidos ha liderado muchas campañas exitosas en el pasado que han reducido la huella de regímenes opresores no tenemos manera de agradecerle a usted y a este gobierno por todo el apoyo que nos ha brindado durante estos tiempos oscuros pero ahora le estamos pidiendo que aceleren el proceso y le corten la línea de oxígeno para que finalmente se acabe el tiempo de Maduro salvar a Venezuela es salvar al mundo Simonovi te garantizo te garantizo es mejor dicho yo pido que tú tengas mucha vida no sé qué edad tiene Simonovi como 60 tendrá 50 ponte 50 que tenga que iba 50 más para que dentro de 50 años tú veas que Venezuela la gobierna un revolucionario o una revolucionaria y además socialista y para que más te duela chavista para que más te duela 60 ¿60 tiene Simonovi te deseo 50 igualito igualito estás comprando pañales y todo lo demás y te los deseo pero vas a ver que aquí en Venezuela la seguirá gobernando por décadas y por siglos un revolucionario o una revolucionaria te lo garantizo el cinismo el cinismo Julio Borges vean vean como escribe ay Dios querido unas niñas murieron en Cuba tras un derrumbe el régimen de La Habana le ofrece a sus familiares 15 dólares de indemnización una ofensa al ser humano Maduro aprendió de Castro a no tener escrúpulos ni compasión son regímenes sin límites morales sostenidos por la violencia y el crimen ¿qué le ofreció él a los papás de los niños del niño que mató? ¿qué oportunidad de vivir le dio él al niño una vez que lo atropelló? que ni siquiera lo fue a socorrer ni siquiera fue a sacarlo debajo del carro de su carro que se fue huyendo corriendo a esconderse en la casa cobarde pero además un asesino porque él sabía que debajo de su carro estaba un niño o sea no es que él se fue corriendo porque él sabía que había un niño él sabía que había atropellado a un niño y después se fue a Venezuela soy un perseguido político miserable y ahora escribe de Cuba que están ofreciendo 15 dólares en Cuba porque se cayó creo que fue un balcón que se cayó de indemnización le garantizo que a esos niños de ese accidente en Cuba los atendieron inmediatamente y los socorrió al pueblo cubano el primero que estaba ahí los socorrió tú fuiste incapaz tú a pesar de haber atropellado a un niño de socorrerlo miserable numeral febrero de dignidad numeral febrero de dignidad misión venezuela bella ha invertido más de 150 mil 156 mil millones de bolívares en 1678 ciudades presidente maduro aprueba plan z para producir 20 millones de zapatos CENIAC recaudó más de 9 billones de bolívares durante el mes de enero aprobados más de 150 mil millones de bolívares para impulsar el sector textil de la nación destiraron 33 mil 886 petros para fortalecer la estructura petroinmobiliaria de la gran misión vivienda venezuela el PSUV ha carnetizado 590 mil 844 nuevos militantes en tres semanas yo tengo aquí mi carnet mi carnet no es nuevo este es viejo yo lo saqué en el 2018 casualmente el 17 de febrero del año 2018 ya van 590 mil este viernes sábado y domingo seguimos con la carnetización noticias Diosdado Cabello afirma que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta con 4 millones de milicianos armados delicia la patria sigue ejecutivo ejecutivo otorgó crédito por 30 mil millones para la producción de morales escolares inicia asignación del bono 100% amor mayor a través del carnet de la patria gladi reguena numeral febrero de dignidad venezuela firma acuerdo de cooperación con la federación internacional de sociedades de la cruz roja y la medialuna roja venezuela es el gobierno de venezuela porque ahí está nuestro canciller jorge de reaza jorge de reaza por supuesto hoy le respondió a la administración tron por el injerencismo en los asuntos internos de venezuela se designó un presidente carajo tron el emperador pues y designa aquí un un procónsul más de 150.000 pares de zapatos se han distribuido en bases de misiones primera etapa de la misión venezuela bella recuperó 2.255 obras jefe de gobierno de distrito capital dario ramón vivas junto a las cuadrillas de acción inmediata de corposervicio realizaron trabajos de asfaltados en la parroquia Sucre cumpliendo con la misión venezuela bella que impulse el presidente maduro banca pública otorgará 1.200 créditos mensuales a pescadores y acuicultores artesanales agropatria garantiza 350.000 sacos de semillas para producción de cereales gobierno bolivariano entregó 1.520 canaimas a estudiantes de Barlovento de Barlovento Barlovento 100.426 con nacionales se han registrado para ser repatriados para regresar a nuestra patria la infantería marina de la fuerza armada nacional bolivariana recibió este jueves una dotación de vehículos anfibios Urutú EE11 con el fin de elevar el apresto operacional y la potencia de combate policía nacional bolivariana incauta 10 millones de cigarrillos de contrabando quien fuma tanto vale ah chumbicioso ah guardia nacional bolivariana en enero de este año 2020 la guardia nacional en varios procedimientos a nivel nacional incautaron nah por eso que no tienen rabia 1.704 kilos de drogas la guardia nacional solo la guardia nacional en el mes de enero y 23.460 kilos de precursores químicos para la elaboración de drogas retuvieron 466.356 kilos de material estratégico y 156.000 litros de combustible la guardia nacional bolivariana en guarico han sido incautados más de 662 kilos de estupefacientes y becae mundial incautadas 20 panelas de marihuana 300 dólares y 400 euros en caracas viva genesis romero logra nueva marca nacional y se alza con bronce en ostraba república checa ajá yulimar roja batió récord nacional de salto largo la campeona yulimar y ganó cómoda y hoy rovellis peinado que se llama la muchacha de rovellis rovellis peinado el salto de salto de garrocha hoy batió el récord bajo techo el récord venezolano de la vega es ella de la vega vino tinto fucsal goleó bolivia en el segundo choque de las eliminatorias suramericanas atletismo venezolano obtuvo cinco medallas de plata en suramericano de bolivia y los cardenales cardenales del ara en la serie del caribe pasaron a la segunda ronda de primero yo no sé yo no sé pero lo logrado hasta ahora es una hazaña de estos jóvenes que están allá ¿por qué? porque Venezuela es el único país de los que está ahí porque Cuba no la dejaron participar este año sancionado por Estados Unidos y que esos muchachos se hayan hayan dejado el alba y hayan clasificado el primero la siguiente ronda habla mucho del sentido de guerreros de los venezolanos de guerreros no se rinde nadie numeral numeral febrero de dignidad numeral febrero de dignidad Hugo Chávez Fría mándalo hay un principio del socialismo que es elemental darle a cada quien según sus necesidades el que más necesita hay que darle más esa es la única forma de lograr la igualdad de ir equilibrando las cargas es una cosa elemental pues ahora los capitalistas en su egoísmo no quieren ni oír hablar de eso ah en tiempo de elecciones si ellos son expertos en eso andan ofreciendo villas y castillos ellos que gobernaron aquí durante 100 años y más y se llevaron la gran riqueza primero la entregaron al extranjero porque es verdad la mayor las más grandes riquezas de Venezuela se las llevaron para financiar que el desarrollo de los grandes países del norte y esa es una historia muy vieja en esto tenemos 500 años y más ese desarrollo del norte de Europa de Estados Unidos no se entendería sin el atraso del sur del mundo de África de Asia y de América Latina nos explotaron pues nos explotaron como Drácula el conde Drácula ¿ves? psss nos chuparon la sangre durante 500 años y más y por eso es que esos países se desarrollaron al nivel que llegaron con los recursos que de aquí se robaron a punta de plomo sangre y fuego no es que nos descubrieron y que vinieron a traernos la civilización mentira nos arrasaron nos arrasaron exterminaron casi toda la población aborigen esta gente que gobernó entregaron el país continuaron aceptando el dominio colonial y las migajas lo que quedaba ellos se lo robaron pues los ricos de aquí los ricos de aquí ellos tienen un plan de volver para acá a este salón uuuu se van a quedar con la gana por 100 años porque más nunca volverán aquí volverá Mauro de Catia todo el tiempo y los adultos mayores y los niños y los indios y las indias y los pobres y el pueblo pero los ricachones los burgueses adecu y copellano y sus derivados aquí más nunca volverán eso lo pueden escribir más nunca volverán y nuestra propuesta es clara y sigue siendo la propuesta del comandante Chávez bueno que todos los días hay un problema sí pero eso lo tenemos que resolver somos nosotros 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 a los que están aquí hoy cuántos habrán aquí hoy 603 errore fino contando miren lo que les voy a regalar en el en el sexto aniversario no el sexto aniversario de marzo no hoy pero se quedan sentaditos cuando 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 vayamos a la pausa como a las 3 de la mañana el que no esté aquí no le doy nada miren lo que le voy a regalar a este lápiz miren aquí también ¿qué dice ahí? a los que vinieron para acá tiene su regalo con el mazo dando ahorita comienza a escribir un poco gente que no vino guárdame uno guárdame uno guárdame uno lo cambio por arroz con pollo así le dijo un tipo una vez allá en el furrial un tipo le dijo a otro que vamos que no a golpes no sé qué y le dije ¿por qué me convives a pelear? invítame a comer arroz con pollo una arepa ¿verdad? numeral febrero de dignidad y de dignidad Hugo Chávez Fría mándalo pues como dice Víctor Hugo en Los Miserables lo repito de cuando en cuando a través de alguno de sus personajes dice la conciencia no es más que la suma de la ciencia es decir la suma del conocimiento y esto es lo que el imperio y las clases dominantes en este país nuestro y en los países del mundo pretenden negarle a los pueblos el conocimiento porque en la medida que los pueblos conocemos la verdad nos hacemos pueblos revolucionarios pueblos subversivos para subvertir la historia la realidad y buscar un mundo distinto nuevo y mejor hoy en Venezuela el Estado se ha liberado del dominio de la sociedad civil una de cuyas instituciones así la señala Gramsci también de mayor peso la de mayor peso son los medios de comunicación hay una confrontación histórica aquí la vieja hegemonía se debilita y la nueva emerge cada día con más fuerza que no será esa nueva hegemonía ni la de Chávez ni la de un partido ni la de un sector ni la de la fuerza armada no la hegemonía que nosotros queremos la nueva hegemonía es la hegemonía de las grandes mayorías del país la hegemonía social de la sociedad socialista igualitaria y justa la hegemonía en todo caso de la libertad de la igualdad de un mundo de dignidad donde vive un pueblo libre digno y grande esa es la nueva hegemonía que está en formación la hegemonía de los iguales de los iguales ¿ves? igualdad establecida y practicada igualdad establecida en las leyes y practicada por el pueblo por los gobiernos de todos de todos los niveles cuando la derecha sé que ellos cuando el comandante Chávez hablaba de este tema de la hegemonía siempre siempre terminaba la derecha criticando no lo que quieren es convertirse en hegemónico sí sí esta hegemonía de la igualdad la del socialismo donde todos seamos exactamente iguales miren muchachos los jóvenes que están aquí las jóvenes antes la gente del interior del país para estudiar si tenía chance de venirse a Caracas estudiaba o al centro si tenía chance alguien de Apure pensar que iba a estudiar en Apure tenía que irse para Maracay de Monagas estaba la UDO pero ¿quiénes tenían los cupos en la UDO? ¿y cuántos eran? entonces nosotros teníamos que venir un pa' acá para Caracas la gente de Los Llanos ¿para dónde tenía que agarrar? para el centro y todavía uno se venía para acá y era absolutamente excluyente aquí yo estudié en el Iufan siempre lo repito éramos 600 alumnos a nivel nacional 600 en el Iufan y nos escondían señor Mendoza excelencia educativa no sé qué cosa no al Iufan no sé qué cosa mentira bueno nos destrozaban ahí ¿no? pero eran 600 y por culpa de Chávez ahora hay 100 mil 100 mil y cuando cuando el comandante Chávez dijo vamos a entregarle a los niños la canaimita ¿cuántos dijeron populismo? populismo una canaimita una computadora cara ¿qué hace ese niño con esa computadora? ah los hijos los ricos si tienen como hacer su trabajo y su buena pues tienen una computadora los hijos los pobres no tienen derecho pero la constitución del 61 decía así todos tienen derecho al estudio ¿cómo? ¿cómo? igualdad de condiciones pero también igualdad de oportunidades en socialismo y el comandante Chávez fue con eso bien preciso bien preciso claro había el salario rural y el salario urbano o sea usted trabajaba deslomado desde las 4 de la mañana rodeando una vaca y después tenía que salir no sé qué usted cobraba menos que el que trabajaba a quien porque usted era usted tenía salario rural ¿es verdad o es mentira eso? es una gran verdad la mujer venezolana no oficio profesor o oficio ninguno como antes Chávez ¿cómo que ninguno? ¿usted cree que está en la casa está sin oficio? ¿por qué no cambian los hombres pues? ahí está facilito quiere que la mujer se quede en la casa cambie usted con la mujer porque usted ve que a los 3 días está pidiendo la baja claro vale es verdad no sencillito pues y quien comenzó a reconocer quien fue Hugo Chávez pueden decir lo que quieran lo que les dé la gana pero fue Hugo Chávez y en ese cuadro quien tiene ese cuadro tan bonito un miliciano un miliciano ¿pueden? ¿dónde está? ¿dónde está? levanta el cuadro el cuadro el cuadro ese mira ¿dónde? no yo lo veo aquí en la pantalla es más fácil porque lejos no veo San Bernardino mira eh nuestro Chávez ay cuando se le ocurrió la osadía a Hugo Chávez es decir no solo tienen oficio sino que tienen derecho a pensión por Dios y como populismo mujer trabajando desde las 4 de la mañana para atender a los muchachos limpiar la casa no sé qué cocinar mantener todo y después llegaban los machos después llegaban que me cocinaste así era así era afortunadamente todo eso está cambiando y hoy día las mujeres venezolanas tienen el control de muchas cosas todavía falta mucho todavía falta mucho pero hay que seguir luchando hay que seguir luchando y los hombres dejen el complejo en mi casa por ejemplo manden más Lenny que voy a decir yo los hombres debemos dejar complejo porque además la mujer lleva el pulso de todo de los muchachos de la casa del agua de la luz de la comida de todo y administra mejor que uno mucho mejor numeral febrero de dignidad numeral febrero de dignidad Hugo Chávez Fría mandalo a mí me acusan de dictador allá los Estados Unidos de dictador los verdaderos dictadores mantienen a su pueblo en la ignorancia para dominarlos como dijo Bolívar por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza que haya que haya oligarcas uñas en el rabo como dicen enemigos de esta revolución perfecto si es natural no es natural bueno los ricachones los que gobernaron el país a su antojo y se enriquecieron esos son enemigos de esta revolución y me ven a mí como su enemigo y no quisieran que yo existiera quisieran incluso que yo no hubiera nacido seguramente en sus momentos de soledad pero que haya un muchacho una muchacha de 20 un joven en contra de esto eso debe llamarnos a la reflexión porque ese joven está confundido sin duda está envenenado confundido entonces ustedes tienen esa tarea también multiplicarse como dijo Cristo creced y multiplicados ser luz del mundo y sal de la tierra luchar por las luces contra la ignorancia contra la confusión de los que puedan estar confundidos y luchar contra la corrupción muchachos por eso dijo Cristo sal de la tierra ustedes los muchachos y las muchachas de mi patria deben ser sal de la patria para sanar la corrupción para evitarla la figura que hizo Cristo es perfecta es decir la sal evita que la carne se pudra ustedes no ven que por allá cuando no había refrigeración y todavía en los llanos se sala el pescado se sala la carne para que no se pudra por eso es que Cristo dijo sean sal de la tierra vamos a llenar de sal humana para que no haya podredumbre para que no haya corrupción para que se preserven los valores humanos y luz del mundo dijo Cristo porque cada uno debe ser una antorcha sagrada que ilumine los espacios que elimine las confusiones y que espante los demonios porque los demonios se esconden en la oscuridad y el demonio de la ignorancia es la causa del atraso en el mundo seamos cultos para ser libres dijo José Martí Bolívar lo dijo a su manera también las naciones marcharán hacia su grandeza con el mismo paso con que camine su educación la grandeza de Venezuela la que estamos construyendo la lograremos con la educación por delante con las luces de la educación y ustedes son los portadores de esas luces dictador el dictador el dictador Gómez el dictador Gómez como antes Chávez inició una cruzada junto a Fidel de enseñar a leer y escribir a los venezolanos y venezolanas que no sabían leer y escribir y al no saber leer y escribir no tenían cédula y si no tenían cédula no había derecho de nada derecho de nada otros votaban por ellos otros cobraban por ellos otros cobraban por ellos y votaban votaban por ellos claro y después misión Robinson 2 para terminar el sexto grado misión Riva para terminar el bachillerato y creó creó la universidad bolivariana la UNEFA bueno UNEARTE misión Sucre cuántos jóvenes la universidad de la seguridad la universidad de la fuerza armada la creó el comandante Hugo Chávez fue el que unificó pues regresaron las mujeres a la fuerza armada les dio espacio a quienes no tenían espacio por la educación como describe Carola Carola escribe aquí una parte por aquí que por culpa este gobierno en la laguna bonita no tenían como contratar ahorita lo voy a leer como contratar a nadie de cachifa porque todos estaban estudiando y además le pagaban culpa de Chávez culpa de Chávez culpa de Chávez y de la revolución bolivariana hoy día hoy día muchachos muchachas aquí estaban privatizando la educación hasta el nivel más bajo si usted no tenía plata su hijo no iba a poder estudiar ¿con qué objeto es eso? para dominarlos para dominarlos está Colombia pues está Chile siempre gobierna las cúpulas ahora los pueblos están despertando los pueblos están despertando ¿por qué? porque quieren liberarse los pueblos ojalá los líderes de esos países se pongan a la altura de los pueblos y dejen de algunos hablar tonterías y entiendan que la única la única manera es si los pueblos se ponen al frente y el que vaya que vaya a cumplir las órdenes del pueblo y les parezca bien o no les parezca bien les parezca bien o no les parezca bien ese es el modelo de Hugo Chávez a la orden del pueblo olvidarse las cúpulas de los grupos el grupo por aquí el grupo por allá sino en gobernar en función del pueblo no ha sido para nada fácil avanzar en estos 21 años 21 años pero una de las cosas fundamentales donde se tuvo la privatización fue en la educación en Venezuela fue en la educación las escuelas técnicas eliminadas ¿quién la eliminó? Caldera porque causaba muchos disturbios ¿ah? allanaron la universidad central y entonces llegó el dictador Hugo Chávez y le entregó el jardín botánico a la universidad central porque los demócratas se lo habían quitado qué malo es Chávez el jardín botánico ese se lo quitaron los demócratas a la universidad central y el dictador Chávez se lo entregó pero el dictador es Chávez numeral febrero de dignidad y rebeldía y rebeldía Hugo Chávez Fría mándelo eran días estremecedores estaba preparándose el parto sonaban ya las entrañas de la patria porque se anunciaba el parto que venía y que es el parto que vino compañeros compañeras el parto que vino nació una nueva era nació una una nueva historia nació una nueva patria que ahora debemos seguirla apenas apenas está creciendo comenzando a crecer amenazada por muchas cosas hay distintas amenazas internas externas pero debemos cuidarla debemos cada día estar más capacitados más conscientes y más unidos para enfrentar las amenazas internas las amenazas externas y darle viabilidad al proyecto nacional Simón Bolívar a la Venezuela Bolivariana ese proyecto está contenido en nuestra constitución y más que en nuestra constitución anda por las calles por los cuarteles por todos los espacios de la política de la economía de la ciencia de la geografía por tierra por agua por aire en el subsuelo en todas partes anda el proceso revolucionario la revolución en lo militar avanza ustedes son una evidencia si alguien quiere ver que vea no solo en los discursos donde ya las diferencias son radicales entre estos discursos de hoy de los militares venezolanos lo cual refleja una bueno una nueva conciencia un valor para para asumir un momento que vivimos coraje claridad visión estratégica sino también en el accionar en la praxis en la praxis una revolución en el en el ámbito militar está en marcha y debemos continuar acelerándola en todos los órdenes en todos los sentidos la puse este video este video a propósito puse este video muy a propósito por porque en la asamblea nacional constituyente nosotros esta semana la semana pasada aprobamos la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana y les ha ardido les ha ardido a la derecha la derecha anda por ahí chillando por la aprobación de esa ley bueno porque esa ley se comete el sacrilegio de darle rango de componente especial a la milicia un sacrilegio sacrilegio bueno se ordena en esa ley todos los detalles anteriores y se establece firmemente la doctrina de que nuestra fuerza armada es antiimperialista antioligárquica bolivariana y antiimperialista así tal cual que establecí y es que tiene que ser así tiene que ser así porque el ejército libertador contra quien luchó pues contra el imperio español y como es que no vamos a ser antiimperialistas como vamos nosotros a apoyar al imperialismo y se reconocen allí se le da entrada a las iniciativas de crecimiento de la fuerza armada nacional bolivariana por ejemplo a la academia militar de medicina otro invento de Hugo Chávez se le da en este año María los primeros 84 se le da en este año médicos cirujanos militares culpa de Chávez también culpa de Chávez y hay más de ¿cuántos es que son? Dios mío 480 cadetes estudiando medicina y desde nuevo están metidos en el hospital militar metidos en quirófano metidos en atendiendo pues pacientes y con el pensum adecuado médicos cirujanos militares culpa de Chávez a la escuela de tropas a la escuela de tropas oficiales de tropas a las academias técnicas recuerdan que cuando se graduaban era de sargento sargento y le decían además sub oficiales sub dijéramos nosotros sub debajo de sub oficiales mira era tanto que había componente donde los sargentos no podían entrar al comedor de los oficiales no se ponían ni siquiera los mismos zapatos se podían poner no podían usar el mismo baño no podían usar el mismo baño así era y comenzó una un proceso de predicar con el ejemplo y la fuerza armada ha sido vanguardia en todos los cambios que ha habido en Venezuela nuestra fuerza armada ha sido vanguardia con sacrificio de nuestros oficiales por eso mira yo si donde me toca defenderlos todos los defiendo donde me toque defenderlos el que se meta con la fuerza armada nacional bolivariana que sepa que yo los voy a enfrentarlo y voy a defender a la fuerza donde esté no me importa no me importa y se meten hasta con los cadetes vale una cosa que es sagrada a los cadetes de nuestras escuelas que están en proceso de formación hubo un tiempo aquí en el 2002 que no podían salir a la calle ni uniformados los muchachos ni uniformados esto es culpa y sabe también esto periódico 4F ah Gustavo que bonita está está quien hace esta caricatura Gregorio mira esto la familia uno dos con los carajitos aquí la señora y un tipo en televisión diciendo por ahora y la gente preguntándose quien es ese vale quien es ese y esos mismos niños en carnaval de ese mismo año estaban disfrazados de chavitos con una boina con una boina y una y su uniforme camuflado 4F excelente ese José Gregorio que te hay José Gregorio Hernández y una velita prendía como corresponde nuestro pueblo numeral febrero de dignidad hugo Chávez fría mandro hay que recordar siempre que las diferencias deben deben ser manejadas con con profundidad dialéctica con altura dialéctica para que produzcan síntesis dialéctica y no pobre aquel que por tener una diferencia eh de enfoque de visión o de idea con otro compañero o un grupo con otro entonces empiezan a verse como enemigos y a atacarse como si el enemigo estuviera aquí y hacer señalamientos genéricos que a veces rayan en la irresponsabilidad a veces rayan en la irresponsabilidad un militante del partido socialista unido de venezuela que tenga razones para hacer una una denuncia debe hacerla puntual razonada y no agarrar ponerse a escribir por un periódico o agarrar el twitter o el telefonito y empezar a bombardear a todo el mundo esa no es una actitud responsable en un revolucionario y entonces viene el enemigo y empieza repito la CIA y sus laboratorios que observan observan y empiezan a hacer su trabajo a endulzar egos para tratar de dividirnos nuestra respuesta debe ser compañeros y compañeras altura conciencia de la necesidad de mantenernos unidos por encima de nuestras diferencias hoy más que ayer mañana más que hoy unidos en este caso el bloque parlamentario socialista debe ser un solo bloque un solo bloque muy sólido que debata hacia adentro a sus diferencias sus distintas opiniones pero tiene que presentarse ante el enemigo unido unido ante los pitiyanquis ante los yanquis ante la burguesía y ante el imperialismo debemos debemos todo entonces hacer un gran esfuerzo aquí por ejemplo sería nefasto que alguien un diputado asuma no, no yo fui electo gracias a un gobernador me debo al gobernador tal aquí nadie se debe a ningún gobernador aquí nadie se debe a ningún poder fáctico local aquí todos nos debemos a un pueblo carajo a un pueblo no a una facción ni a un grupito ni a los que me apoyaron y los que no me apoyaron entonces no esos no son míos esos vaya para el otro lado no, 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 no unidad 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 es y será el más grande de mis clamores hoy mañana y siempre y todos los días hasta que hasta que me apague unidad que no se repita el ciclo de la tragedia que no se repita por lo que ustedes más quieran por lo que más queramos que ninguno aquí se preste al juego de los pitiyanquis al juego de la burguesía tanto tanta importancia le dio el comandante Chávez al tema de la unidad que se vino para acá el 8 de diciembre y nosotros podemos hacer un resumen si el que quiera de cuál era el mensaje central de ese día y el mensaje central recaía sobre la unidad nos dio una orden unidad lucha batalla unidad lucha batalla lucha o sea eso no tiene discusión pero más más allá de eso más allá de eso fue una orden directa unidad de los patriotas dijo el comandante Hugo Chávez unidad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y le nombró uno por uno de los componentes unidad unidad y la unidad de los partidos políticos del gran polo patriótico lo pidió el comandante Hugo Chávez y es más sabiendo la importancia que eso tenía nos advirtió de aquellos que se quisieran aprovechar de nuevas situaciones cuidado nos advirtió y ahí lo dice se deja masaje al ego tú eres el mejorcito de la cuadra tú vas a te a 300 en esta liga cámbiate el peinado vale que ese peinado no te cuadra ponte unos lentes en vez de ponte unos lentes de molde más intelectualoide para que te crean la camisa no te la pongas roja nada más vale ponte una blanca que es un color más suave no de verdad de verdad solo trabajan y los enemigos nos estudian nos estudian nos detallan y si a mi me gusta no joda declarar donde voy me ponen cuatro periodistas donde voy y si a mi me gusta hacer reuniones para hablar pendejada me ponen unos habladores de pendejada al lado para ayudarme pues ellos lo hacen y tienen plata para eso y tienen laboratorios para eso ahora nosotros 21 años después no podemos seguir cayendo en eso no podemos seguir cayendo en eso yo siempre he dicho la culera se mata por la cabeza si usted tiene un problema a mi el que me venga con chisme o me trae pruebas o sabe que se va a sentar conmigo y el otro ¿verdad? debe ser el comandante Chávez el comandante Chávez mira y tu estas dispuesto a decirlo delante de otra persona si si es verdad tiene que decir que si ¿verdad? si era mentira no vamos a darlo para otro día claro ¿ah? claro vale no entre camaradas no puede haber chisme vale nosotros tenemos debemos tener la conciencia de decirnos las cosas viéndonos los ojos debemos tener la conciencia de decirnos las cosas ahorita vienen mira ahorita vienen la la cosa este los diputados a la asamblea nacional los tenemos que que seleccionar los tenemos que seleccionar como corresponde pues para tener los mejores candidatos y las mejores candidatas ojalá que eso no sea razón ni de peleas ni de división ni de división ni de miserias humanas ni de miserias humanas nadie puede molestarse si no queda y nadie puede molestarse si queda claro yo en lo particular yo no quería ir a la asamblea nacional constituyente y yo se lo dije a las instancias que yo y me dijeron usted va entendido voy claro vale pero no si hubiese sido por gusto de uno no pues pero 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 si la revolución le da una orden a uno uno tiene que cumplirla uno tiene que cumplirla no no es a gusto al cliente pues la cosa no es a gusto al cliente numeral febrero de dignidad numeral febrero de dignidad mira como me ha escrito gente por aquí ahorita Diosdado guárdame un lápiz de eso guárdame un lápiz señor si no está aquí un grupo ah claro claro los que están aquí tienen su lápiz este es el lápiz María mira un lápiz con el mazo dando más nada ay papá imagínate usted el que dice no voy a ver el mazo y llega a la casa regálame el lápiz que te dio Diosdado ya esto es un salvoconducto yo esto es un salvoconducto numeral febrero de dignidad y rebeldía y rebeldía Hugo Chávez Frías mándelo tenemos que hacer el trabajo de todos los días el trabajo de todos los días en primer lugar en primer lugar digo es muy importante el tema de la gestión del gobierno incrementar la eficiencia del gobierno tanto del gobierno nacional revolucionario como de los gobiernos estadales los gobiernos locales y al respecto yo me siento muy contento con todas las fallas las críticas que nosotros debemos ser los primeros en reconocer fallas en hacernos la autocrítica y ustedes criticar a su gobierno siempre lo he dicho critiquenlo pero sean leales con su gobierno leales con la revolución nosotros estamos cumpliendo mi señor con tu mandato Cristo mío bienaventurado a los pobres porque de ellos será el reino de los cielos bienaventurado a los pueblos o como dijo Cristo aquella vez he venido aquí con la buena nueva a liberar a los oprimidos eso es lo que está haciendo la revolución socialista liberando al pueblo liberando a los oprimidos por eso alguien me decía hace unos días mira tú tienes además además de todas las oraciones que elevamos como plegarias a Dios a Cristo a José Gregorio Hernández y las oraciones que ustedes de verdad han elevado en este caso por mi vida por mi salud decía algo que me llamó la atención me decía mira tú que estás cumpliendo el mandato de Cristo bienaventurado a los pobres liberando a los oprimidos tú tienes derecho para pedirle a Dios que te dé vida para poder para continuar cumpliendo el mandato de Cristo tienes derecho a pedirle a Dios bueno me considero con ese humilde derecho por eso te pido vida Dios mío te pido vida Cristo mío más vida para dársela toda a esta causa junto a mis compañeros y mis compañeras junto a mis hijas mis hijos mis nietos y junto a ustedes liberando a la patria engrandeciendo al pueblo liberando a los oprimidos construyendo un mundo nuevo bueno hagamos el trabajo hagamos el trabajo todos unidos el poder popular el poder social los militares empuñando su espada en defensa de las garantías sociales siempre y para siempre pregunto al pueblo los militares de la patria de Bolívar cuán orgulloso me siento yo de ser un soldado más de la heroica fuerza armada bolivariana esto fue el 17 de marzo del 2012 17 de marzo del año 2012 que siempre el mensaje al comandante llamando a la unidad unidad popular unidad del pueblo para seguir avanzando su rol aquí su rol nos tocó a nosotros tenerlo todos los días lo lo veíamos y hoy hoy no podemos nosotros permitir que los deseos de la derecha se hagan realidad no vamos a nombrar a Chávez nosotros estamos aquí por él estamos aquí por él yo le voy a decir algo Chávez vive decir Chávez vive lo puede decir hasta un escuálido hasta uno de esos que se pone una franela roja de vez en cuando y dicen Chávez vive pero cuando decimos Chávez vive nosotros tenemos que sentirlo de verdad de verdad hay que sentirlo si no no se vale así agradezco al señor ese que está escribiendo ahí bueno que él dijo que estaba en el mazo pero que él ya viene que no me está que no me está porque le van no 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 me está escribiendo a mí arregle su rollo en su casa arregle su rollo en su casa que tiene aquí comandante Chávez mándanos nosotros así hay que asumirlo somos consecuencia de aquellos procesos revolucionarios que terminaron que terminaron todos en fracaso porque esa es la historia de Venezuela siempre el pueblo aportó la sangre y siempre el pueblo fue traicionado yo por eso le juro de nuevo aquí yo no llegué aquí para traicionar al pueblo venezolano yo llegué aquí para cumplir un juramento y para dar mi vida por el pueblo y con el pueblo y por la victoria del pueblo y la victoria de la revolución bolivariana ahora sí llegó la hora de la victoria para asegurarla sin embargo necesitamos mantenernos unidos pueblo partidos socialistas y partidos aliados fuerza armada bolivariana ejército marina aviación guardia nacional milicias bolivarianas unidos gobernadores bolivarianos con alcaldes ministros ministras un solo gobierno vicepresidente y vicepresidente un solo gobierno un solo pueblo una sola fuerza armada la unión nacional eso garantizará la unión garantizará la victoria unión fundamentada en la razón porque nosotros tenemos la razón de nosotros del lado nuestro está la razón la historia venezolana ha comenzado a cambiar y este año insisto en ello es determinante por muchas razones por muchas razones el imperio contraataca los lacayos del imperio se alebrezan brotan de todos los nidos la serpiente amenazan a la revolución bolivariana amenazan a los gobiernos progresistas del continente esta tierra nuestra tierra será libre porque nacimos nosotros para la libertad para la grandeza como lo dijo Bolívar Simón Bolívar en su juramento en el Montesacro la misteriosa incógnita del hombre en libertad habrá de despejarse en el nuevo mundo aquí está este es el nuevo mundo nuevo mundo donde va naciendo donde vamos pariendo un mundo nuevo y ese mundo nuevo tiene nombre el socialismo el socialismo bolivariano el socialismo indoamericano el socialismo nuestro americano este es un día de socialismo 20 de febrero de 2010 día de la federación ahí en el en el calvario con Zamora pues con Zamora a veces hacen unas tomas y uno un poco de gente que que bueno se fueron no entendieron la cosa creyeron que era fácil creyeron que la cosa era de 10 días y después que vengan los adecos y después venimos nosotros o si llegamos llegamos y si llegamos nos quedamos ¿verdad? claro 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 es que se me está ocurriendo aquí que como empezamos hoy un poquito tarde ¿verdad? nosotros podemos seguir derecho ¿usted tiene algún problema? digo yo sin cosas más sin aquí el más sufrido seré yo que soy uno de los viejitos y tengo que que ir al baño pero más nada la gente mayor pues usted ríe quijada no pero creo que podemos seguir ¿de acuerdo? claro está de día apenas porque si no vamos a terminar tarde claro numeral digo no no digo ahorita que no haya cosa más no haya receso ¿sí? ¿ah? no haya intermedio numeral febrero de dignidad y de energía numeral febrero de dignidad y de energía yo llamé a María y le dije aquí estoy María llorando con tu papá menos mal que María se vino para acá pues dame ánimo dame ánimo dame ánimo mire de verdad es que es difícil yo no sé por qué por esta fecha pega la cosa a mano pero yo veo mi cosa solo pues yo estoy haciendo mi programa solo yo no tengo un poco de gente ahí pero cuando estamos aquí yo saco fuercita pero pero solo es más complicado mucho más complicado porque uno comienza a recordarse a recordarse donde fue como fue en que circunstancia fue ese video donde él pide por que le den más vida uno se lo tiene aquí imposible olvidarlo ese día imposible es totalmente imposible y este por lo que él dice al final ahí vamos a ver este y al final fue cuando exactamente por este video ya me llamaría a dar en lo de la gran fuerza política la creación la articulación la consolidación de una poderosa fuerza moral moral verdadera moral principista socialista humanista humanista cristiana digo yo que soy cristiano espiritual espiritual moral ética política y social para continuar consolidando creando esa nueva hegemonía histórica el nuevo bloque histórico socialista patriótico nacionalista antiimperialista para ello es necesario también insisto en que todo el partido siga convirtiéndose en una escuela para para frasear aquello de que toda Venezuela toda la patria una escuela todo el partido una escuela una escuela incluso nosotros tenemos que ser como una escuela el ejemplo ya hablé un poco de eso los militantes los líderes sobre todo ser una escuela ambulante forjadores un Simón Rodríguez estudiosos y difusores de luz de sabiduría y ejemplo no solo en lo teórico en la palabra sino en la acción escuela de vida escuela de servicio escuela de lucha luego además el partido tiene que participar directamente junto al gobierno junto al pueblo en la construcción del socialismo pero concreto no nos va a caer del cielo decía Lewowitz nuestro partido socialista como un gran motor junto al pueblo el polo patriótico el bloque histórico para que hagamos realidad aquello que Bolívar juraba en el monte sacro como despejar la misteriosa incógnita del hombre en libertad y dijo aquel muchacho de 22 años será ya en el nuevo mundo donde construiremos la sociedad nueva el mundo nuevo el hombre nuevo la mujer nueva si me lo permiten más allá del hombre viejo que no tiene que ver con las edades más allá de lo que Nietzsche llama el último hombre el último hombre es el hombre del capitalismo el ultra hombre el más allá de lo que hasta ahora hemos sido es el socialismo el hombre socialista la mujer socialista la sociedad socialista patria socialista y victoria viviremos y venceremos muchas gracias que viva el partido socialista viva la patria viva la revolución bolivariana viva Venezuela viva Chávez ese viva Chávez ¿verdad? ese viva Chávez él se iba después de ese evento ahí iba a verse pues ese viva Chávez ese viva Chávez de él mismo muy pocas veces él mismo se dijo así muy pocas veces numeral febrero de dignidad numeral febrero de dignidad ya estamos claros que seguimos derechos digo yo para que no y en baja el video de la moral semanal el que esté deprimido el que tenga algún poco algún nivel de pesimismo así sea poco escuche Hugo Chávez que nos da la orden de defender la patria mándelo y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino para cambiar del camino al infierno al camino a la vida para que nuestros niños puedan vivir puedan alimentarse puedan estudiar puedan formarse integralmente para que nuestras mujeres puedan parir dignamente para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas en buenas universidades o escuelas técnicas para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida para que haya igualdad para que el reino que anunció Cristo se haga verdad el reino de la igualdad y el reino de la justicia esa es nuestra lucha esa es nuestra verdadera lucha y de este camino nada ni nadie nos apartará así que mantengámonos pues unidos y alerta porque la oposición violenta a los violentos venezolanos los lacayos del imperialismo apoyados por Washington han vuelto a iniciar una arremetida más contra nosotros contra la paz contra el desarrollo contra la buena marcha de Venezuela no podemos permitirle que logren sus objetivos la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados comienzan a ser atropellados ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar 200 años después aquí estamos nosotros concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra aquí no vendrá OEA ni nadie aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana están muy equivocados están muy equivocados los que aquí están haciendo planes pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela bueno yo les voy a decir algo bastante montaña hay aquí bastante montaña hay aquí yo les voy a decir algo bastantes sabanas hay aquí bastantes islas hay aquí bastante selvas hay aquí bastante tierra hay aquí y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros ¡Carajos! Chávez vive la patria sigue Chávez vive y vive la patria sigue sigue leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca ¿cómo queda la moral después que uno escucha a Chávez? por las nubes por las nubes ya fuimos a comerciales y regresamos siéntense no le voy a cobrar los patrocinantes esta vez ¿vale? antes yo tenía la embajada americana era mi patrocinante pero se fueron de Venezuela ¿ah? no se fueron de Venezuela ¿y qué? ¿te dieron caberucita? ¿no te dieron? que sí ¡ah! ¡Numeral febrero de dignidad y rebeldía ¡Numeral febrero de dignidad y rebeldía! y rebeldía mira ve no es mentira ven acá señor fóste palo por favor usted en la transmisión ¿cómo se llama el mensaje de la unión? C-N-N dijeron mi comandante C-N-N-N Juanito Alimaña Venezuelan opposition líder ninguna parte dice el presidente de CNN yo voy a reclamar de verdad yo me siento agraviado y voy a reclamar por Juanito Alimaña claro vale nadie lo defiende y lo que le viene en esta semana va a ser candelo cuando se llegue aquí comiencen a decirle mira pero pero Nicolás sigue siendo presidente ¿y cuándo lo vas a sacar? ellos van a venir con violencia focalizada focalizada tenemos información que quieren armar el estudio por allá por Táchira vea por la frontera tienen unos paramilitares y unos sicarios por allá cuando ustedes quieran nosotros queremos 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 la gira de Juanito mándalo pues ponte pa' la foto ponte pa' la foto no de la vez si que cuando tu cosa toma el poroto ponte pa' la foto ponte pa' la foto no de la vez si que cuando tu cosa toma el poroto todas quieren ser igual que tú pero tú eres una en el mundo que se muera en la envidia si ya tú eres un vencido rotundo si no me gusta no seré pagana no sé que tú quieres ya lo tengo loco ponte sexy báilalo sube el ritmo y muévelo se enciende el par y préndelo quiero la foto entre tú y yo ponte sexy báilalo sube el ritmo y muévelo se enciende el par y préndelo quiero la foto entre tú y yo que ruido siga y no se detenga esta noche aquí nos vamos de fiesta que se suelten con agarra el balance que a la ronda siga pa' y amanezca todo el mundo con los peragos arriba batando al activo soltando un flash porque esta noche no se olvida sexy latino suéltate en paz yo tengo lo que estás buscando oh 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 me vuelves lo como del yo vivo yo tengo lo que estás moviendo oh oh me vuelves lo como del y leopoldo le dice vaya pa'ca pero tu no tienes una si le dice leopoldo ah bien te atendieron pero tu no tienes una si le dice ay chamo no pero esta foto está ahí vale más dejen diosdado ahí te paso unos tics que ponen de manifiesto la calidad de la oposición en el exterior en el transcurso de esta semana el colaborador de la DEA JJ Rendón autodenominado el zar de la propaganda negra recibió un adelanto de 4 millones de dólares por sus asesorías a Juanito Alimaña en su actual gira al exterior le hicieron llegar cuantiosas sumas de dinero él designó algunos secuaces para recibir el botín por ejemplo en Madrid lo recibe un tal Federico Pérez y en la ciudad de Miami alias el pelón Juan Salcedo Márquez quien se presenta en la sociedad como primo de Juanito Alimaña precisamente en el Doral anoten esto hace dos meses Juanito Alimaña le compró una casita a su mamá allá también vive alias El Pelón la casa costó 600 mil dólares ahí está parte de la respuesta de donde están los 600 millones que donó la USAI y que no hayan como justificar mientras que Juanito Alimaña estuvo sin hacer nada en Miami esperando impacientemente la llamada de Carlos Vecchio para volar a Washington lo acompañó su primo alias El Pelón visitaron a unos banqueros le abrieron una cuenta bancaria uno de los banqueros hasta le prestó un avión un Falcon 900 tenemos los datos del banquero por si acaso Juan Andrés Mejías a Torrante y Chillón ha recogido millones de dólares entre sus amigos de Harvard allí le conocen como el ratero feroz de esos millones Leopoldo López no sabe nada y menos el zorro viejo de Ramos Alú un tío de Juanito Alimaña abogado y especialista en leyes marítimas es quien está manejando las navieras de Siggo por cierto que ha tenido fuertes encontronazos con Carlos Vecchio quien quiere meterle sus cochinas manos en fin así opera la banda de Al Capone y los 40 ladrones Al Capone el señor miren esta foto J.J. Rendón y Juanito Alimaña el que tenga duda pues están hablando tonterías en el mazo y aquí está mira Juan Salcedo Márquez alias El Pelón primo de Juanito Alimaña sea el que recoge la plata en Miami todo queda en familia pues la familia que roba unida es de primera justicia o voluntad popular la cámara de la verdad de San Antonio mándela conmigo mi amor y llevarte bien pegadita en mi corazón tomando una selfie te quiero llevar de perfil en mi Facebook y en mi celular pa' que veas cuanto te quiero hoy me voy a bañar cepillarme los dientes me voy a afeitar pa' que me veas galán pa' que me veas bien sexy y así tomando una selfie para el Instagram y así tomando la selfie con mi celular tómate una selfie conmigo mi amor y llevarte bien pegadita en mi corazón para el día de hoy el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país una comisión que desde el año 2002 ha intentado ingresar a Venezuela la Comisión Interamericana requiere la autorización del presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez que es el presidente legítimo de Venezuela sin embargo vemos hoy como el régimen usurpador de Maduro ha impedido el ingreso de la Comisión Interamericana a nuestro país con lo que hemos visto que se ha incluso evitado que se suban al avión en Panamá para que no llegaran a Venezuela que molleja tomate una selfie conmigo mi amor y llevarte bien pegadita epa quiero aclarar al patriota cooperante ¿cómo se llama ese pájaro que escribió eso? no sé que mandó el video pero está contando al secretario y al subsecretario como que fueran diputados son 27 presentes para la próxima ese recibió clase con Delsa estoy seguro me manda una patriota cooperante una una patriota cooperante la patriota se llama patriota cooperante la patriota una ella vive allá en Estados Unidos una apreciación sobre el discurso de Trump anoche primero el año pasado el año pasado en su discurso del Estado de la Unión también mencionó mencionó a Venezuela y ahí estaba el mamarracho de Carlos Vecchio y también pidió aplausos y el bipartidismo aplaudió el bipartidismo demócrata y republicano ¿cuál es la sorpresa? son la misma cosa demócratas y republicanos ¿y qué pasó en 2019 luego de eso? ya todos lo sabemos eso debe estar en Youtube el que quiera verlo segundo Trump está en campaña con grandes probabilidades de ganar según esta persona y quiere asegurar el voto de Florida por eso ese apoyo tardío a su muñeco fracasado pareciera que nos va a meter en su campaña diciendo que USA no se va a convertir en Venezuela capitalismo contra socialismo el imperio está tan mal que tiene que recurrir a eso entre ellos en sus peleas allá tercero no importa que Trump reciba a Juanito Alimaña ya lo humilló ¿qué clase de presidente es este que tiene que esperar y hacer lobby pagar para que lo reciban en la Casa Blanca? ¿qué presidente de cualquier otro país tiene que esperar una semana para que Trump lo reciba? y no era que estaba ocupado Trump además se esmeró para que todos se enteraran que estaba jugando golf la patriota cooperante patriota que vive ella en Washington D.C. D.C. porque ustedes saben que D.C. es de Diosdado Diosdado cabello claro ajá les voy a decir algo copa no es mía copa la línea aérea no es mía no tengo nada que ver con eso no tengo nada que ver con eso porque dijeron no los bajó porque Diosdado compró copa María compró copa de Diosdado numeral numeral febrero de dignidad y de bendidad numeral febrero de dignidad y de bendidad esta es parte de la operación ¿quién tiene tu equipo ahí? el guardaespaldas de Juanito o el guardaespaldas primero el guardaespaldas And I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. I love you With you My darling Amén. 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 ¿Son dirigentes? Claro, ¿quién se va a aceptar con esa gente? Te lo regalan y te están cobrando sobreprecio. No, no, no. ¿Entienden ustedes? Voy a leer este artículo de Carola. El Pompeo es de clases. La cosa es así, ellos tienen clubes privados donde solo pueden entrar los que pueden pagar un dineral por la acción Pero espere, no basta el dineral, falta la aprobación de los otros socios del club No vaya a ser que se les cuele una persona indeseable Como por ejemplo, alguien que no tenga el abolengo de los socios que llegaron primero Y a los que llegaron después y eran sospechosamente bronceados Son sospechosos pero alizados No los dejaron entrar y eso que tenían en muchos casos, más dinero que los que habían llegado primero Una cosa es que hagamos chanchullos juntos Y otra muy distinta es que pretendas entrar a mi club Escupió un Azuluago Machado Lobera a un Pérez Lepage que por favor Y como Pérez tenía de sobra y sus amigos también Se hicieron otro club más grande, más chévere Donde la gente podía revolver el whisky con el meñique sin que los otros lo vieran mal Yo nunca en mi vida me he tomado un trago de whisky Nunca he probado whisky Nunca, nunca, nunca De verdad, no sé a qué sabe Y menos revolverlo con el dedo chiquito Que falta de glamour por Dios No vale Una copia sin abolengo del club donde fueron negreados Con su entrada infrancleable protegida por un señor con uniforme de almirante Comprado en la piñata Que pobrecito con tanto dorado en los hombros se encandiló Y creyó que él no era como los patas en el suelo que no podían pasar Seguro que los escuelos ya dicen Se dan cuenta Dios dado es un resentido porque nunca ha tomado whisky Y también a ese club llegaron candidatos de dudosa procedencia Gallegos, portugueses, sirios ¿Qué se creen si son hijos de taxistas, conserjes y abasteros? Qué ordinaríez Resoplaba al borde de un soponso Marianela Matos Primera dama encargada del presidente de turno Mientras la primera dama legítima Tres mesas más allá Hacía brillar el nuevo solitario de diamante Que le cayó como anillo al dedo A modo de multa por resbalón extramarital De un marido siempre sin vergüenza De cada rechazo un nuevo club para separarse Para distinguirse de la chusma, chusma Y así llenaron al país de puertas Portones, garitas de vigilancia Guetos de gente bien Beautiful people Donde la vida se convirtió en un ir de club privado A colegio privado A restaurantes privados Donde se reservan el derecho de admisión El este del este de la vida Desde donde desde hace 20 años Están tratando de sacar a los negros Que con votos llegaron al poder Ese sambo no me representa Qué pena con la imagen internacional de nuestro país Cada vez que sale ese negro para afuera Besó a la reina de Inglaterra Qué pena con esa señora Porque no te callas Que viva el rey Este país se lo lleva el diablo Qué diablo ni qué ocho cuartos Se lo lleva el comunismo Que ahora le metió en la cabeza esa cuerda de marginales Que ellos también pueden ser doctores Que no consigo cachifa Porque ahora el gobierno les paga para que estudien Y ahora mis pocetas dan grima O sea, hello Que ahora ellos también pueden vivir en un apartamento En la avenida Libertador Cerquita del mío Devaluando mi inversión con su ordinariez Qué rabia, qué rabia, qué rabia Golpe, paro, guarimba, guarimba Y nada, y nada, y nada Descargue usted esa rechera Y la descargaron quemando gente viva Matando un muchachito en urbanismo En la misión vivienda No joda, porque ahí viven los chavistas Y hay que matarlos a todos Y luego al cuartel de la montaña Quemar también esa mierda Tweetan frenéticos Con los dedos embarrados de mierda y de Nutella Y nada, nada, solo odio Son la nada Cambio de táctica, amigas, amiguis Ahora la asfixia Que paguen esos negros por no votar por nosotros Tan yo, Mr. Obama Por los decretos concedidos Y no se le toma pecho Que lo de negro no es con usted De la nada, más nada Una autoproclamación Un presidente A.E.I.O.U. Electo en Washington Que pide por favorcito una invasión Que de 24 a 72 El que entendió Que sí o sí Vamos a la calota Con nuestras banderas de barras Y estrellas Para que las bombas No se estrellen contra nosotros Sino contra esos malditos De morrales tricolor Maldito Guaidó No nos invadieron Descargaron su arrechera Contra el títere incapaz Que hasta hacía unas horas Era su mesía Su presidente Igualito Obama Que era la única forma De digerir aquel indeseable colorcito Aquella nariz aplastada Aquel aspecto tan de Katia Lamar Que hay fos Todo el odio Que reservaban para nosotros Fue vertido sobre Bobolongo El imbécil Que teniendo todo el poder De los gringos detrás Valga el chinazo literal No logró sacar a Maduro Del poder El odio delirante Suicida Que reclama furioso Su derecho A una invasión militar Extranjera Violado por Guaidó Que ya no sabe Cómo arrastrarse Para que esa pesadilla Que sueñan Se haga realidad Aprietan las sanciones Aplaude Guaidó Buscando aire Al gobierno de Maduro No se le vende Ni una curita Al empresario Toda la Nutella Que quiera ¿Dónde está el bloqueo? Si hay Nutella En todos lados Preguntan inteligentísimos Fabi Fabulosa Toda Fasion Haciéndose la sueca Con la ayuda humanitaria Pide Que dones tú Con tus reales juguetes Para esos niños Que ella Ni de lejos Dejaría jugar con su hija Lloran porque el pueblo Tiene hambre Pero atacan a los CLAC Y a cualquiera de las formas Que hemos conseguido Para resistir de pie Justamente por eso Porque han servido Para resistir Aplauden las sanciones Y fabrican ONG Financiada por los bloqueadores Para salvar a las víctimas Del comunismo bloqueado Ellos Son los Los que se reservan El derecho de admisión Ahora dicen Que son los que van a salvar A quienes no han emitido En sus vidas Sino para explotarlo Ya vengo Voy a llorar un poquito Pero en un momento Paren todo Que ya como que No hay que desimular Del odio más denso Saltan en un parpadeo Al furor sediento De sangre Cuando después de haberlo Humillado bastante Donald Trump Que lo desprecia Por latino Por negro Y sobre todo Por arrastrado Intenta sin convicción Inflar a Guaidó Esa marioneta inecta Que Pompeo La encasquetó Y vuelve la ilusión De que Caracas Se convierta en Trípoli Pero claro De Chacaito para allá Porque para acá Los clubes Seguirán abiertos Y los campos De golf Verdecito Y las Mercedes Y Altamira Llena de gente bella A salvo Porque en sus techos Y terrazas Onderá la bandera De barras y estrellas La contraseña Para que el soldado Ryan Sepa donde No bombardear Y bajará la marea Otra vez Y redirigirán Redirigirán Su odio al imbécil Que los engañó Como antes lo hicieron Con él mismo Y con todos Los que le precedieron Eso sí Intacta la soberbia Que no les deja ver Que sin un rosario De imbéciles Les engaña Una y otra vez Ellos La gente decente Y pensante Muy brillante No deben ser En fin Que les Que les queda El consuelo De no dejarlos Entrar en su club El peo es de clase Y bien gafo El que a estas alturas No lo sepa Nosotros Venceremos Carola Chávez Carola Chávez Numeral Febrero de Dignidad De Dignidad Numeral Febrero de Dignidad De Dignidad Rinde cuentas Asesino Julio Borges Después vino Una injerencia política Entonces había que Nombrar cuatro directores Uno por cada partido Del G4 Había que nombrar Unos gerentes Uno por cada partido Del G4 Y a mí eso no me pareció Que era lo correcto Entonces yo no voy A continuar aquí Vinculado con esto Yo lo duramente Y me perdí Entonces cuando me invitan A la reunión Mi primera reacción Fue no ir Pero posteriormente Digo bueno voy a ir Por cortesía Cuál será mi sorpresa Cuando abro la puerta Y me encuentro Que estaba sentado allí Manuel Rosales Que no tenía nada Que ver con esto Yo como a la media hora De estar ahí Me paré y me fui No dije nada Hoy nos dirigimos A la opinión pública Para manifestarle Una serie de acontecimientos Que se han venido presentando En torno a noticias falsas De personajes Que se han encargado De crear y generar Estas noticias falsas En torno a monómeros A esos personajes Nosotros les decimos Que el pueblo venezolano Está muy claro En quienes Cada uno de los líderes De la oposición Puros chismes Que lo que hacen es Enturbiar el panorama Y la visión De los venezolanos Y que no queremos Hacer señalamientos En estos momentos Directos A personajes Pero lo que si queremos Decir es que A nuestro partido En especial Que ha sido golpeado Acusaciones directas En contra de nuestro Presidente Manuel Rosales De los diputados Elías Matas Y Julio César Reyes Hoy Le exigimos A la Junta Directiva De monómeros Que dé cuenta A Venezuela Y a los venezolanos De sus estados Financieros Y le hacemos Una exigencia A la Asamblea Nacional Como parte También nosotros De nuestro trabajo En ella De que le exijamos A la Junta Directiva De monómeros Que presente Estas cuentas Al pueblo venezolano De su actuación Administrativa De a qué personas Les han otorgado Contratos De a qué empresas Se les ha otorgado Contratos Y esta filial Que opera En Colombia Que es una filial De PDVSA De Pequibén Específicamente Debe dar cuenta A los venezolanos De cada una De sus actuaciones Para que los venezolanos Sepan Con total Tranquilidad El buen uso Que la nueva Junta Directiva Que fue nombrada Desde mediados Del año pasado Le haya dado A los recursos Que son De todos los venezolanos Hay Julio Borges Mira Sal de nuestra vida Tiene alma De delincuente No tiene perdón Esa señora es Nora Bracho Ese día me dijo Ve Vos soy comunista Vos no crees En Dios Vos te vas a castigar Dios Te vas a quedar Tú para semillas Te vais a morir Dios te va a castigar Me dijo Y yo le dije Te vas Tú te vas a quedar Para semillas Mi reina Vos soy comunista Me dijo ¿Quién la acusa a ella? Pues ¿De quién se defiende? ¿De qué denuncias Está hablando ella? Contra Julio César Reyes Contra 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 Rosales Contra la gente De un nuevo tiempo ¿Quién los está acusando? ¿Y quién dice ella Que está administrando la plata? Se están robando Entre ellos mismos Y entre ellos mismos Se denuncian Por eso el mazo Con tiempo le dijo Que todos tienen razón Cuando se llaman ladrones Todos Cuando Llaman ladrón a Guaidó Tienen razón Que lo llaman ladrón Todos ellos Mira Cómo uno no se va a enamorar De este pueblo hermoso Mira para acá Esto es allá En el Furry Al York Del lado alemán ¿Ves? Mira a ver Viendo el mazo ¿Ves? Mira a ver Ahí están Los cristianos Viendo el mazo En la Plaza Bolívar En el Boulevard Del Furrial Boulevard Están viendo su programa El mazo ¿Sabe quién está al frente ahí? El capitán Marcano Un capitán Marcano De la guardia Pone su televisor Y la gente llega Y se sienta Tranquilito A ver el mazo Ahí debe estar siendo como Ahorita Por esta época Como dos grados Claro la gente Tiene su abrigo Que les pasa En el Furrial Hacía El clima Era bien Bien sabroso Nosotros nos sentábamos Ahí en la esquina De la casa Ahí en la acera Muchachos pues ¿Ah? No, no, no Eso era temprano Y pasaban los carros Soplados Y pasaban esos caminos Y los autobuses Los autobuses Que cargaban Los pasajeros Después inventamos Y pusimos un obstáculo Ahí porque Atropellaron a un muchacho Y ahí el clima Era De verdad Si yo digo No van a creer Pero ahí el clima Llegaba en las noches Fácil, fácil, fácil A 16 grados Porque es que Bajaba de la montaña El frío Pero Llegó el petróleo María Y prendieron Como 200 mechurrios Y ahorita el furrial Todavía es fresco Pero es un calorón Un calorón Ya no ha nevado más pues No de verdad El furrial Además que el furrial Yo le decía A mi comandante No mi comandante Mire El furrial es como Mesopotamia Mesopotamia tenía El Eufrate El Eufrate Y al Tigris El furrial Tiene El Habana River Y el Guarapiche River Y el furrial Que de arriba Claro Así era Así era la idea De la Mesopotamia Furrial es bonito Y su gente Extraordinaria De verdad Saludos a mis hermanos Allá del furrial Yo En el aeropuerto La Chinita Momento Pero ese capitán Marcano Estaba El 23 de febrero En Boca de Grita En Boca de Grita Allá en Táchira Es eso que se ¿Cómo se llama? Se Se restió A combatir A todos los que creen entrar Y les dieron un golpe Y él se regresó Y él se regresó Y no Con vergüenza Pues por Con vergüenza Como un soldado Un soldado Defendiendo la patria Pues la tarea que tenía Como debe ser Y así estaban Todos esos muchachos En verdad Extraordinario En el aeropuerto La Chinita Momento antes De abordar El vuelo 850 Con destino Al aeropuerto De Maiketía Los militantes De un nuevo tiempo Mar Barbosa Virgilio Ferrer José Luis Pirela Y Enrique Márquez Se quejaban De la ausencia Y el total silencio Que guarda Manuel Rosales Fundador De la organización Un nuevo tiempo Sobre todo Enrique Márquez Quien es Y no es Verá que ese tipo Es raro A veces dice Que si Y a veces Defínete Compadre No nos hagas Perder más tiempo Enrique Márquez Quien es Y no es De un nuevo tiempo Ya que está vetado Por Manuel Rosales Disfrutaba Como si estuviera Contando chistes Al comentar Sobre la incapacidad Del filósofo Manuel Rosales Especialmente Por el caso Del diputado Freddy Valera Quien luego De ser amigo Íntimo suyo Ahora está En el grupo De los rebeldes De Luis Parras De Luis Parra Y de Alias Picaqueso Ante estas revelaciones De Enrique Márquez Omar Barbosa Lo interrumpió Pero para echarle Más leña al fuego Recordando Los reiterados Intentos De Manuel Rosales En ponerle Las manos A los fondos De la empresa Monómeros Y que ha sido Frenado por Julio Borges Y sus acólitos De Primero Justicia Quienes están Disfrutando De los robados Junto con El ladrón Lobista De Carlos Vecchio No es casualidad Que ahora salga La diputada Nora Bracho Militante De un nuevo tiempo Exigiendo abiertamente Rendición de cuentas Como para pretender Lavarle la cara Al filósofo De Manuel Rosales Ese fue el video Que vimos nosotros ahorita ¿Quién tiene usted? A nuestra reportera Directamente Desde Dora Beach Vale Vamos a hablar Aquí de lo real Fíjense Aquí es obligatorio Preguntarse No se supone Que la sola presencia De Juan Guaidó Aquí en Miami Debería ser Convocante Suficiente Para que el lugar No solamente Se abarrotara Sino que Hasta las calles Aledañas Pues se vieran Llenas de banderas Venezolanas ¿Cuál fue el resultado De todo esto? Pues Bueno Los números De servicios secretos Son Mil ochocientas Personas Mil ochocientas Personas Fueron las que llegaron Las que se reunieron El sábado En el evento De Guaidó Esto Por supuesto Las mil ochocientas Personas Incluye Periodistas Por cierto Que muchos De ellos Más fanatizados Que el ciudadano Común Ahí estaban También incluye Voluntarios Técnicos Personal de seguridad Empleados Del centro De convenciones Todo eso Está incluido En los mil ochocientos Para que sepan En el estado De la Florida Según los últimos Estudios realizados Vivimos Más De doscientos mil Venezolanos Doscientos mil Venezolanos Hay que preguntarse Qué porcentaje De doscientos mil Significa Mil ochocientas Personas En el recinto Donde se realizó La reunión De Guaidó Ahí se utilizaron Toda clase De estrategias Para que las imágenes Demostraran Que la convocatoria Había sido un éxito Como esos paneles Negres O todos los que Estamos en este En este medio Del show business Del periodismo Sabemos Los métodos Colocaron a la prensa En el medio Y bueno Que la prensa Ocupa además Un gran espacio Por las cámaras El aparataje Etcétera Etcétera Juan Guaidó Sabe Y su gente Sabe Que la gente Ya no cree en él Que ya no lo sigue Porque ya ha quedado Demostrado La gente La gente le gritaba Intervención Y el tipo Se hacía loco Intervención Y se hacía loco Loco No le respondía Prefería hablar De otra cosa Esto es un datico Del patriota mundo Juanito Limaña Se hospedó En el Tom House Ubicado en 11473 En Doral Esta vivienda Fue alquilada Diez días antes De la llegada De Juanito Limaña A la ciudad de Miami El alquiler De este inmueble Fue por 2440 dólares Sin incluir Los gastos De electricidad Gas Agua Basura Y mantenimiento De la comunidad El dueño De la vivienda Al enterarse De la identidad Del inquilino Solicitó una fianza De garantía De tres meses Por adelantado Por si acaso Ya que Quien estaba haciendo La gestión De alquiler No goza De muy buena reputación En el estado De la Florida Y es esto Ahora bien El Tom House Estaba alquilado Hasta el lunes 3 de febrero De 2020 Pero por alguna razón El día martes 4 de febrero De 2020 Todavía seguía ocupado Los vecinos Del Tom House 11473 Se quejaron Ante el condominio Por la algarabía Gritos Y altos volúmenes De música En la noche Del lunes 3 de febrero Ante la mirada Del famoso Guardaespaldas Dios mío ¿Qué habrá pasado ahí? No, no Vamos a ver A Simonovi Para que ustedes vean Como Simonovi Que es un asesino Que está pidiendo Pues que A Tare y a mí Nos Bombardeen Será, ¿verdad? Ay, los que están aquí Metidos conmigo Los que están aquí En el programa Están anotados ¿Lo tienen? Porque tú me piques el ojo Este rumor Corre dentro De la voluntad popular Leopoldo López Le había generado Obstáculos A Juanito Limaña Para impedir Que este no se tomara El selfie Con Mr. Trump A pesar de los lobbies Para el lunes Y martes Al mediodía No estaba asegurado El encuentro Entre Juanito Y Mr. Trump El resquemor Viene por el hecho Que Juanito Limaña Había sacado A personas Que son piezas Del mostrico Leopoldo López En la directiva De monómeros De Siggo Y de los De monómeros De Siggo Y de los cargos De su embajada Imaginaria en Colombia Y en su lugar Designó a gente ligada Al bando de Julio Borges Pasando por bolas A Leopoldo López Asunto de gángster El mensaje Se lo habían hecho Llegar a Juanito Antes de su salida De Colombia Para Europa Tipo AMPA No podrá tomarse Ya que según comentó Para todos hay Los resultados Están a la vista Juanito Limaña Lloró Ante tanto Tanto Ante el desespero Que logró Su sueño dorado Ser recibido En privado En el salón oval Donde hay muchos cuentos Por contar María la loca La loca Tiene experiencia Roberto Olivares Y se defendía Vean a Simonovic El asesino de Simonovic Este mismo fue el que colocó Francotiradores En Caracas Para asesinar a su propia gente Y culpar al chavismo Mándelo Un solo disparo Un solo disparo Ya está listo Un solo disparo Ya está listo Un solo disparo Pero eso es muy corto Ahí no Por lo principio Otra vez Vuelve a repetir Es crudo Es crudo Él dirigía su operación Y mandó a asesinar A ese muchacho Hay un video largo Donde está la situación Se desarrolla la situación Un solo disparo Un solo disparo Ya está listo Un solo disparo Ya está listo Ya está listo Ya lo matamos Ese es el que está listo para él Un asesino Él fue el que dirigió Eso fue en los valles del Tui Nosotros pasamos el video largo El video largo Y el que lo busquen por ahí A ver si lo encuentran Un asesino Un tipo que fue capaz De poner francotiradores Y que mataran personas Francotiradores Que trajo de Centroamérica Sicarios Los trajo él Y los colocaron Alrededor del hotel ¿Cómo estaba? Usonia Del Edén Del Edén Del Edén Del Edén Ausonia ¿Qué se llama? Ausonia Están ahí en el palacio O sea al lado Cerquita Ahí colocaron Sus francotiradores ¿Recuerdan aquella señora De la oposición? Que está la grabación También Que le dieron un tiro A la señora Siendo de oposición Y la salvaron de milagro El muchacho Se llama Tony Velázquez Me acuerdo el nombre ahorita El primer caído Fue un muchacho De la vicepresidencia Del SEBIN Abriendo el portón Por donde salía yo Abriendo Cuando él abrió Tony Velázquez Cuando él abrió Pum Le llevaron la cabeza Lo dieron por muerto A Tony Lo recogimos ahí Lo recogieron los muchachos Y cuando lo llevaron Al hospital Estaba vivo Y logramos que sobreviviera Lo mandamos a Cuba Se recuperó Luego murió De otra Otra situación Otra cosa Estaba de hinchara llave Después trabajando Y murió en En charla llave Un muchacho Veintiún años Tenía Tony Velázquez Un tiro en la cabeza El asesino De De Simonovi Usted quiere Que Ataquen a Venezuela Vente tú de ahí En ese ataque Compadre Le pones al frente Así Vienes y dices Un solo disparo Solo disparo A lo mejor te va bien Porque tú eres un comando Tú vuelas helicóptero Avión Eres astronauta A lo mejor Sí Un tipo ahí Combatiente pues Nosotros no Porque nosotros Somos unos gafos Todos Y no sabemos Nada de eso Nada de eso Guay Guay Idiotados Ayer y hoy Mándalo Vivo Cumplir Con los deberes De presidente encargado Juan Guaidó sabe Y su gente sabe Que la gente ya No cree en él Que ya no lo sigue Porque ya ha quedado Demostrado ¿Por qué Juan Guaidó Si tanto quiere Venezuela No Se hace a un lado? Y hablando Sobre el tema De la corrupción Porque también Salieron versiones Recientes Sobre las actividades Del señor Betancur Y una reunión Que tuvo Con el abogado Del presidente Trump Giuliani Donde Según estas versiones Que salieron En una de esas reuniones Habría participado Integrantes De su familia Nos gustaría Tener una versión Que ves que Esto Digamos Y No la Y hoy Se publica Otro escándalo Habla de Los hechos Ilícitos Dolosos Que están ocurriendo Con la CITGO Que está manejando Juan Guaidó Que ves que Esto Digamos Y No la La visita De su padre Al castillo Alejandro Betancur El bolichico Te faltó una cosa No solamente La reunión Del padre Sino Las acusaciones Del hermano Y por otro lado De gente Que está involucrada En juicios De narcotráfico En Nueva York Que ves que Eso Digamos Y No la Un asunto Otorgó 213 millones De dólares A la oposición Venezolana En ayuda humanitaria Según declaró El vicepresidente De los Estados Unidos Mike Pence Que ves que Eso Digamos Oh my God Preparados Para el anuncio De una gran Movilización En Caracas Y atención A todos los sectores Entre miseria Hambre y desolación En el fango Alguien Contó una flor Un tal Bolívar Le dicen El libertador No podemos tercerizar La solución Del problema Ustedes tienen un rol Nosotros al interno Tenemos un rol Muy claro No vamos a permitir Que sean otros Los que se apoderen La ayuda Sí Y la vamos a tener No tengan duda Ya lo han dicho Cada uno de nuestros aliados Venezuela no es Panamá O no es Granada Allá hay Más de 100 mil Milicianos Armados Con AK-47 Y eso se puede Convertir en un Segundo Vietnam Todas las opciones Están sobre la mesa Y atención con esto Pero también Debajo de la mesa En su momento Se dirán las cosas Que se tienen que decir Responsablemente Y como conductor Del proceso ¿Cómo puede garantizarle Al gobierno de Duque Que va a extraditar A la ex senadora Cuando usted no tiene El poder de las Fuerzas Armadas? He visto con asombro Parte de este debate Y me recuerda La frase de Hannah Arendt Eso no borra Que Maduro Por ejemplo Ampara A la disidencia De la Farc ¿Cuál es su fórmula Para cambiar de gobierno Y que haya elecciones democráticas En Venezuela? Lo que queremos todos Patricia ¿Cómo? Quiero que sea concreto Nos diga ¿Cómo lo van a nover? No me Leandería es decir Una fecha incluso Pero eso no existe En su momento Se irán las cosas Que se tienen que decir Responsablemente Y como conductor ¿Qué no me quiere contestar Si era usted La persona que aparece En el video con capucha El video que mostró Dios dado cabello? Patricia Hace unos meses ¿Cuál fue la respuesta Aquella vez? Porque a mí no me quedó claro Creo que usted me lo negó Creo no Usted lo negó En la entrevista Y después aparece este video Entonces lo que quiero verificar Es si es usted o no El del video No me he reunido Yo estaba haciendo una pregunta Soy periodista Puedo ser incómodo Puedo ser no parte del grupo Yo sé que el grupo No me quiere mucho Porque ellos solo Tratan de rodearse Que ese es el problema Y ocurre Y es muy feo Rodearse de sus personas Que son amables En la rueda de prensa Solamente se escuchó Se escucharon dos preguntas Y permitieron el audio De dos preguntas Que fueron las de Carla Angola y Sergio Novelli El resto estuvo censurado Porque sabían que Carla Angola y Sergio Novelli Iban a preguntar Lo que Juan Guaidó Quería que se preguntara Carlita Carlita menos más Explícanos Explícanos algo No, no, no puedo Explícanos Pero Pero es Es rapidito Es rapidito No quiere No quiere No quiere No quiere Carla Angola no quiere Y estaba jugando A Doug Y me llama Melania Y me dice Hay un negrito disfrazado De Obama Que quedó ensartado En la reja Y yo le dije Coño Vamos para allá Y era él Ahí está Allá arriba Lo senté En la escalera Aplaudan Coño Ahí está Pobre negrito Numeral Febrero De dignidad Y rebeldía Numeral Febrero De dignidad Y rebeldía Y rebeldía Ya va A ver quién Tenemos nosotros Por aquí Vamos porque sigan Haciendo amistad Entre ellos Dale pues Mándate ese Esto no es fe de cámar Esto es fe de caráculas La economía venezolana Tiene cáncer Y este gobierno Es incapaz De resolverlo Todo cambio económico Que tenga que ver En el país Pasa por un cambio De gobierno Este señor Llegado al sector Creo que me está lógico Es que su familia Donde tiene los negocios Es ahorita Gremialista Y llegó A presidente Y de fe de cámara Esto no es fe de cámara Esto es fe de caráculas Esto lo dice Jorge Roy A propósito De la destitución De Calderón Berti Y la regla de prensa Que dice el ex embajador De Guaidó En Colombia Hablando sobre el tema Del cocutazo El señor Jorge Roy Con este tweet Le exige A Calderón Berti Que sea como los chavistas Porque muy en el fondo El señor Jorge Roy Evidentemente Quiere ser como los chavistas Esto no es fe de cámara Esto es fe de caráculas Bueno lamentablemente Nosotros estamos viendo Una situación económica Subamente preocupante Y la crisis económica Que tenemos Nos está llevando A que la caída Del Producto Interno Bruto Se podría mantener Así siendo el empleado De los former Él no va a salir A hablar mal de los former Y si sale a hablar mal De los former Es mentira Te es pose Porque esos son sus jefes Él no es empresario No es empresario Lo pusieron ahí a trabajar No tiene empresa Él es empleado Esto no es fe de cámara Esto es fe de caráculas El Pacto de Punto Fijo El 58 Creo que posiblemente Excluyó a algunos Que luego Con gran ánimo De venganza Llegaron al poder Llegaron al poder Para excluir Y para golpear Las premisas De derecho a la vida La propiedad La institucionalidad Hoy hay que construir Un nuevo pacto Muy grande Sin duda alguna Los radicales Y quienes fallaron Y le fallaron A la justicia Tendrán que pagar Para quienes no lo saben El Hotel El Conde De Caracas Que se encuentra Muy cerca De la Asamblea Nacional Y de la Cancillería Fue entregado Por él Por el grupo económico Al cual él representa Y que gestiona Ese hotel Nada más Y nada menos Que al régimen Y a los cubanos Esto va a cambiar Estamos más cerca O sea que estamos más cerca Que lejos De un cambio Estructural de país Por cierto Se toma fotos Con Guayobas Dicen No nosotros Estamos con la institución De la palabra Esto no es fe de cámara Esto es fe de crápulas ¿Qué quieren estos tipos? Diálogo Dólares preferenciales Que nos dejen Hacer su negocio Y no importa Que haya corrupción Siempre y cuando Me dejan hacer negocio No, y si hay muertos Y si hay Bueno, eso es daño material No, que es represión No importa Mira, yo le digo A la cual yo Que no vean Este programa Yo no los invito En verdad Aquí están Los que no se Esperen Alberto News Dios dado Dice que se siente Orgulloso Que lo comparen Con el general iraní Asesino Soleimani Que quede grabada Su declaración Para el momento Para el momento En que termine Con una bomba En la cabeza Usted está viendo El programa Usted está viendo El programa ¿Ah? Está viendo El programa Es un Es un Como no No pueden De otra manera Están pidiéndole A otro Que haga el trabajo De yo Ven tú Alberto Donío Y traje ¿Ustedes sabían Asunción al poder Hoy de Caldera? Esta columna Saldrá Yo no veo Dios mío Esta columna Saldrá publicada El día 2 de febrero Día en que Rafael Caldera Asuma el poder Y víspera Del 4 de febrero Esta columna Carta Es algo público Que no pude hacer En privado Es lo único Que puedo ofrecer A ese hombrecito Llamado Hugo Chávez Que hace dos años Nos lo dio todo Querido comandante Ya va No sé a veces Cómo llamarte O si puedo dutearte Es más fácil Decirte Que estoy hablándote A la libertad Al respiro Y a la ilusión Que tuvimos Hace dos años Cuando tú apareciste En la vida Del venezolano Los que pujábamos En aquel entonces Porque saliera Aquel siniestro Personaje del poder Solo podíamos Escribirlo Y nada más Muchos por otra parte Hablaban a escondida O solo hablaban Como esos padres Y madres Que se dan golpes De pecho Hablando del amor Que sienten Por sus hijos Y a la hora De la chiquita Salen corriendo Tú respondiste En la hora De la verdad Y cómo agradecerlo Agradecértelo Ni siquiera puedo Irte a ver Porque no me dejarían Entrar He leído muchas veces Tu versión de los hechos Pero me parece Incompleta Mi orgullo profesional Me dice que quizás Yo podría sacarte Más información Que me contestarías Algunas dudas Pero Caldera A quien hoy vemos De asumir el mando También gracias a ti Seguramente te abrirá Las rejas de la cárcel Donde estás Ojalá lo haga Y yo Insignificante Venezolana Se lo agradeceré Siempre Verte en libertad Es lo menos Que podemos desear Quienes a ti te debemos Quienes a ti Te debemos estar Donde estamos Con un gobierno Que se promete Decente Con un corazón Negado A más canalladas Y con un deseo De ayudar A vivir En otra Venezuela Es tanto Lo que te debemos Que creo Que puedo deberte Algo más Un día Cuando tu vida En la calle Se restituya Y ya las imprentas Hayan publicado En los libros De historia contemporánea Lo que tú hiciste Por Venezuela En esas lides políticas En las que ya Reporteo Y en las que tú En las que yo reporteo Y en las que tú Seguramente serás Protagonista Nos encontraremos Por casualidad Yo haré una cita Contigo Y en el lugar Que me indiques Llevaré a mi hijo Quiero que nos cuentes Ambos Cómo nacieron Tus deseos de libertad Será el reportaje Que nunca pude hacer En Yare Porque no me dejaron entrar Es lo último Que te pido Patricia Camarada 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 Aquí está Yo no Aquí está A ver Ese es De este De este De este periódico ¿Cómo se llama este periódico? ¿Ah? Ah, el nuevo país El nuevo país ¿Ah? A reunir mi comandante aquí Soy magallanero Hasta los huesos Este periódico Este periódico O sea, yo no estoy inventando nada aquí Patricia Patricia, tú eras camarada ¿Y por qué te portas así ahora? No entiendo Me voy a dar vida con esto Mira a ver Esta revista Me la Me la Me la prestó Sayago Aquí está Esta es la bohemia Del 14 de junio Del 92 Vicealmirante Elías Daniel Del El golpe del 4F Pues fue positivo Militares y democracia Elías Daniel Era el inspector Algo así Y fue Este fue No, no Que agarró el comandante Chávez Él fue Al San Carlos A regañarnos a nosotros El 5 El 4 Como a las 4 3 de la tarde 4 de la tarde Ese día No recuerdo Almirante Pues hermano Un rollo Estábamos nosotros Si éramos como Ciento y pico Que había ahí Que a ustedes No sé qué Ahí fue donde se paró Ronald Blanco Y le dijo Mire Almirante Usted no se da cuenta Que nosotros estamos alzados Esto es una rebelión Militar Y nos alzamos Contra el gobierno Y contra ustedes también Así que lárguese de aquí Y el tipo se quedó así Paralizado Se quedó paralizado Y no había terminado Ronald Blanco Y se montó Marquez Gerardo En una mesa Y recitó el poema Alcatira Costa Carles Que escribió Mico Bante Chávez No, ese hombre salió en Carrero ¿Oy? Salió en Carrero Y después nosotros Cantamos el himno ahí Entre nosotros Y sellamos El pacto Nuestro De no rendirnos jamás Éramos unos nuevos todos Y presos pues Y presos es presos Y su apellido es candado ¿Oyeron? No, no, no 16 de febrero del 92 El fracaso Fracasó al madrugonazo Una advertencia para la democracia Esto Yo ni las he abierto Esta revista Pero esto Lo importante es que son Cosas de la época ¿Ves? Ahí uno verá Las que son verdad Y las que son mentiras Aquí está una La noche de las boinas rojas Comandante Hugo Chávez ¿Este de qué fecha? Del 6 al 17 de febrero del 92 O sea, esto estaba calientico en esos días Y esta otra Gobierno militar ya La alternativa de CAC 24 de marzo del 92 Esta es Lorena La huella del crimen Esta es una muchacha que mataron en En Maracay, ¿verdad? Lorena Márquez En Maracay, ¿verdad? 10 de febrero del 92 Esta 20 al 26 de abril del 92 Símbolo de la protesta popular El comandante Chávez Un dolor de cabeza Para el gobierno Y un alivio para el pueblo Faltó aquí abajo Y aquí está En el nuevo país Del 4 de febrero del 94 El comandante Chávez En una En una Entrevista a Laura Sánchez Laura Sánchez Esta es de La portada Caldera y mi indefensa Estudian sobrecimiento Militares insurgentes Aún sin darlos de baja Liseiga no duele a los senadores ¿Sería este el último año Que la guayra fue? Esto lo voy a ver con calma Numeral febrero de dignidad Y de dignidad Mande al camarada Franceschi ¿Qué es de nuevo viejo? Guaidó si quiere asomar Su nariz en el mundo Tiene que asomarla Del lado de La administración de Trump Que ha asumido Las banderas De la lucha Contra el régimen chavista Es el único Porque todos los demás países Son equívocos En sus manifestaciones Incluso los países De América Hispánica De lo que he llamado El Grupo de Lima Para escoger Digamos El núcleo más Berigerante Ese núcleo más berigerante Da vergüenza ajena ¿Qué sacamos nosotros En limpio De esta gira De Guaidó? En limpio Sacamos Que el Guaidó Anda En plan De líder mundial ¿Será verdad? No Las potencias Lo usan también Guaidó es una pieza Una pieza Que en este momento Sirve A la geopolítica mundial Del lado contrario A los intereses De Cuba China Rusia Y de Irán Por supuesto Ahora Eso implica entonces Este Saldar las cuentas En la En la óptica De que Todo lo que diga Guaidó Y haga Guaidó Hay que apoyarlo No, no, no Déjate vaina La figura de Guaidó Es lo que es Un Traidor suelo A sus propias Causas Un Maniquí De la propia MUT Y una persona Que puede eventualmente Ser útil En una transición Que para nosotros Va a ser Traumática Pero ya veremos Cómo haremos nosotros Con el tal Guaidó Un Un traidor suelo Un traidor suelo No, aquí está Pedro Pedro, ¿está aquí? Pedro, 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 Pedro ¿Está aquí? Pedro, Pedro, Pedro Señor Pedro, ¿no está aquí? Aquí está el señor Darío allá Que llegó el señor Darío allá, ¿eh? ¿Cómo está, señor Darío? Aquí también está Bueno, ya les dije Está María con Roberto Gracias por estar aquí Camaradas María con Roberto Está Gladys Reguena La señorita Gladys María León La niña María 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 León Gabriela Peña Ministra del Poder Popular Para Agricultura Y Urbana Grace Barrios Vicepresidenta Para Bolívar Amazonas De la JPSUV Viceministra Agro Urbana Gustavo Villapol Director del Semanario 4F Yo siempre lo digo Y lo voy a decir En cualquier lado Esos compañeros Que están en el 4F Son unos campeones Y unas campeonas Gracias por tanto esfuerzo Gustavo A todos y a todas ¿verdad? Daniel Aro Alcalde del municipio Pedro María Feite El estado En Suátegui Cantabria Y sus alrededores Ángel Vázquez Alcalde Pariaguan Estado En Suátegui Y Carlos Vidal Alcalde Soledad Estado En Suátegui Gracias por estar aquí Compadre Estamos haciendo Diligencias Y ¿Está aquí? ¿Llegó Pedro? Llegar Estamos haciendo ¿Ese es Pedro? Mírale la barba Mírale la barba Pedro Mírale la barba Déjame que esté ahí Pero Mírale la barba 2020 No te llevo nada 4F 4F abajo Más nada Pedro Que viva la patria Que viva la patria Gracias hermano Llave el corazón De mi patria Ahorita me la da pues Te dieron tu lápiz Y lo va a llevar Para tu casa Gustavo Gustavo Riaza Presidente de la Fundación Teatro Teresa Carreño Gracias Gustavo Siempre Siempre tan atento La profesora Rafaela Cusatti Que no falla El mazo ¿Y dónde está Dinora? Entre Dinora María Y la profesora Rafaela Tienen el récord De asistencia Al mazo Vamos a entregar La medalla De los 6 De los 6 años La medalla De los 6 años ¿Ah? Claro ¿Quién? No Este dicho Se va Yaguara Y se regresa Venceremos María Alejandra Díaz Constituyente María Villarruel Constituyente Jesús Yabinape Constituyente Rafael Argotti De la Juventud Presente Esteban Arbelo Constituyente Frank Quijada Mendoza De los Mendoza Yaguaraparo Los verdaderos Dueños de la Polar Jajaja Imagínate que aparezca Un documento Para irte a ser Dueño de eso De verdad Pero lo pones A trabajar Para que trabaje Alguna vez En su vida Al flojo ese Que trabaje Alguna vez En su vida Autoproclámate Dueño de eso Gisela Gómez Va a ser Tiburonero Afur ¿Esta es tu camisa El Magallanes? No, no Está bien No te voy a decir Más nada Carlos Helves Gerdul Gutiérrez José Gregorio Herrera Diógenes Linares Niño Diógenes Irailu Terán Elimar Ramírez Francisco Solórzano Foro Candanga Que está aquí presente Movimiento Científico Social Venezolano Barrio Nuevo Barrio Tricolor Visión Rivas Jóvenes del Barrio Fenamucha Agrourbano Milicia Bolivariana Cuadrilla de Paz Cuadrilla de Paz Cuadrilla de Paz Cuadrilla de Paz Entendió Entendió Movimiento Electoral del Pueblo Que está aquí presente Podemos Que está presente La UPB Que está presente Trabajadores Trabajadores y trabajadores del Ministerio del Poder Popular Para la Agricultura Urbana Los defensores de Almugre Ya va Dale Defensores de Almugre Tengo algo de Almugre Que está presente El Magro sigue en la OEA Es una prioridad Para todos Los que queremos Democracia Libertad Justicia Y paz En las Américas Lo digo primero Como demócrata Porque Almagro Puso en su lugar A las tiranías A la cubana A la nicaragüense A la venezolana Liberó a la OEA De Cuba Y le abrió las puertas A miles y miles De víctimas Y defensores De derechos humanos Que habían sido bloqueados En esta institución Durante años Nosotros pensamos Que es un hipócrita Que no tiene ningún valor Para hablar de derechos humanos De ninguna parte Luis Almagro Es responsable Y promotor De las sanciones Contra Venezuela Que provocan Hambre y miseria Para el pueblo Y para ello Arriesgó Su trayectoria Su carrera Su nombre Su vida Y sobre todo Lo digo Como venezolana Porque Luis Almagro Jamás Ha abandonado La causa Del pueblo venezolano Por su libertad Asesino de mierda Asesino 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 Luis Almagro Está bien Es un personaje Plantado por los Estados Unidos Por eso Es imprescindible Para todos los americanos Que Almagro Siga en la OEA Desde que Luis Almagro Se puso al frente De esa institución Dejó de ser Una organización Sumida en la retórica Para comenzar a apalancar Los derechos humanos Y políticos De los filobanos De nuestro hemisferio Eso es porque Almagro Ahora le dio Un afán reeleccionista Se quiere reeleger Almagro Que ha estado tanto En contra de los presidentes Que se reeligen ¿Verdad? Pero fíjense Yo tengo aquí en mis manos Cosas que uno consigue Por tajorungando Acta de la sesión Extraordinaria Celebrada el 18 de febrero De 2015 Y aprobada en la sesión Del 14 de agosto Del 2015 Fue que la leyeron Y la aprobaron Palabras textuales De Luis Almagro El 18 de febrero De 2015 Pero además Algo que yo he adelantado A algunos Y que mi gente Se ha empeñado En borrarlo De mi plan de trabajo Es que yo he renunciado Y renuncio Expresamente A la reelección En la secretaría general De la organización De los estados americanos Eso lo dijo En febrero Del año 2015 Y eso hace Que las condiciones De recambio Vayan a tener Que ser más dinámicas Creemos Que para la organización Es saludable Que sus autoridades Se renueven Cada cinco años Que tenga Una nueva perspectiva Y que tenga Nuevas posibilidades Y una nueva dinámica De trabajo Creo que eso es esencial Para la dinámica De la organización De los estados americanos O sea El irresponsable ese Cuando le eligieron Él renunció A ser Reelecto Dijo Y hay declaraciones Además de esto Luego lo dijo En otras entrevistas Pero este es en el acta En el acta De instalación Cuando ganó Del 18 de Febrero Del 2015 Ahora Estados Unidos Le da la orden Que tiene que ser Reelecto Y los lacayos Detrás de lo que Diga Estados Unidos Para nosotros Es muy bien Porque para nosotros La OEA es ¿Qué es la OEA? Nada Nosotros no fuimos De ahí Nos retiramos De la OEA No nos importa Pero esta es la palabra Mejor dicho La palabra No lo que él dijo Que no iba a aspirar A la reelección En la OEA Pero los intereses Del bolsillo Son otros pues Mira lo que me mandó Pedro Este ¿De cuándo es esto? Pedro Del 2012 Mira Está También el soldado El 4F No da nada Dan foto A mi comandante Aquí ¿Ven? También bonita Esta foto ¿Vale? Mi vida A mi no me pertenece Mi vida Le pertenece Al pueblo Si hay que darla Aquí estoy dispuesto A darla Para que viva La patria Para que viva El pueblo Venezolano No hay marcha Atrás Mi vida Va en la jugada Mi vida Va en la jugada Gracias Pedro Juanito Alimaña Se transporta En un avión De la FAC De la Fuerza Aérea Colombiana Con impuestos De los colombianos Mira Quien terminó Viviendo Los colombianos Ellos decían Que Nicolás Era colombiano Y resulta Que este Como que Es más colombiano Le pusieron Hasta un avión Fíjese pues ¿Aquién entiende ahí? Ah vamos A Simón No vi completo Ahora La encontraron El que busque Encuentra Compadre Mándelo Nadie lleva Se puede hacer daño Estamos tratando De buscar una solución Pero tú no me das Ningún alternativo Dime que quieres A parte de quedarte Ahí parado Dime Quiere irte para Caracas Quiere irte para Caracas ¿Cómo? ¿Dónde tú Crees que vamos a estar? Pónganse más Un poco de Asistencia 20 años por pecho Héctor No hay alternativa Héctor No la hay ¿Y la hay? ¿Cuál? Matan a mí Y yo mato a la señora Eso no es ninguna alternativa Sí Dale Dale Dame Gravame Grava 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 Estoy grabando Sí Y continuamos Continuamos en Cuba Hace pocos momentos Actuó la Brigada De acciones especiales Iván ¿Qué fue lo que pasó? Un solo disparo Un solo disparo Ya está listo Un éxito la situación Un solo disparo Ya está listo La ambulancia Para trasladarlo Se acabó En esta ambulancia Proceden a llevar A la señora Que estaba como rehen Afortunadamente El espectáculo De la muerte De lo que vivió Simón Novi Toda la vida De los negocios Alrededor de la muerte Vean Noten la familiaridad De la persona Que está haciendo Iván Un éxito Iván Un solo disparo Juan Choc Un solo disparo Un asesino ¿Vale? Un asesino Ellos saben El procedimiento Para Para Convencer Una persona Nosotros pudimos Haber Atacado El 30 de abril El puente El puente De Altamira Y el general Rodríguez Cabello Comandante Del ejército Se fue Y comenzó La uno por uno Los llamaba Eh, ven acá El pegado De la cerca Ahí ¿Qué haces tú ahí? Y comenzó A convencer A la gente A los que estaban ahí Y logramos De ocho carros Quitarle siete Sin matar a nadie Sin matar a nadie Sin matar a nadie Con el convencimiento Con la palabra Con la palabra Eso hubiera pasado En Colombia Los pican en pedacitos Los llevan por una casa De ¿Cómo se llama la casa? La casa de De pique Hubiera pasado En Estados Unidos Le meten una bomba Y no queda Ni uno solo Y hubieran Condecorado A los que A los que hubieran Hecho eso Si hubiera pasado En Perú ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan Perú Cuando estaba Eh Fujimori En Colombia Claro No, pero en Colombia Después que los matan Los pican El gobierno Y aquí se tuvo La interesa De sentarse A negociar Y eso tenían Fusiles Ametralladores Tenían de todo Unos plátanos Tenían ahí Tenían de todo Tenían ahí Y ustedes los vieron Como hay una grabación Ahí donde ellos Comienzan a disparar Como unos locos Contra Contra la gente Ahí en Entre ellos mismos Pudiendo haberse matado Entre ellos mismos Pero bueno Así son Asesinos Asesinos Simonovi Toda la vida Fuiste un asesino Toda tu vida No salvaste una vida Asesinaste a mucha gente A mucha gente Basado En el poder De una chapa Y que era funcionario De Estados Unidos Del gobierno de Estados Unidos Aquí en Venezuela Numeral Febrero De dignidad Y de energía Numeral Febrero De dignidad Y que venía Una gente De los derechos humanos No sepa que Dale Enfrente de un Crucifijo Su madre La consolada Se trata de una comisión De funcionarios Valientes Y comprometidos Con los derechos humanos Y con la democracia En Venezuela Que fue invitada Por el presidente Viterino Juan Guaidó Nosotros simplemente Lo que tenemos Es que celebrar Que se mantiene La visita A nuestro país Y que El presidente De la república Juan Guaidó Interino Va a dar La bienvenida Yo creo que Ante la comunidad Internacional El no dejar Entrar A la comisión Interamericana Por supuesto Que genera Un efecto Adverso Porque escuchó De la gente Las cosas Que murmuraban Era la novia Del pueblo Vestida Y alborotada La comisión viene Esas fueron Las palabras Que me informaron El día de ayer Que viene del 7 Al 3 Que viene del 7 Al 3 Un momento Un momento Doc Oye Me estás diciendo Que has construido Una máquina del tiempo Que viene del 7 Al 3 La gente Las cosas Que murmuraban Era la novia Del pueblo Vestida Y alborotada Mira El tema De Panamá Asumimos Que es por el tema De la visa Que exige Venezuela Para entrar En el aeropuerto De Panamá Todas las aerolíneas Son bastante cuidadosas Cuando uno va a viajar A un país Que requiere visa De verificar Que uno tenga La documentación Correcta Entrar Vinieron Ahora que van Para Colombia En Colombia Si van a tener trabajo Mire Imagínese usted Ya va El papelito Lo cargo yo Para arriba Y para abajo Como la cédula Por ejemplo Pudieran estudiar Este titular De la revista Semana 2020 Un líder Asesinado Por día Como para revisar Derechos Humanos O sea No puede ser Que es casualidad Que cada día Asesinen Una persona Perdón A un líder A un líder Comunal A un líder Campesino A un líder Político Está como para Averiguarlo Si tienen tiempo Pueden averiguar Esto Colombia Es el mayor Productor de drogas De acuerdo con Un informe Realizado por la ONU Si tienen tiempo Tampoco es que vayan Ustedes a Así A ver Si les da chance Campeón mundial En producción de drogas No sé si esto será importante Para esa comisión Pero Colombia Es el país Con más desplazados Del mundo Yo no sé Si será importante No sé O mejor Pudiera ser que Que alguien Les diga Mire algo Vamos a estudiar Los desplazamientos En Colombia ¿Cuántos han sido Desplazados Por el odio Por la violencia Por el paramilitarismo Por los asesinatos Ojalá Les dé chance De averiguar ¿Verdad? Esto no Porque esto no es importante Que el estudio Ubique a Colombia Como el país Más corrupto Al mundo No Eso no es importante No Eso no es caso Para 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 la Comisión Interamericana Derecho Humano Colombia Y si llegan a Colombia Va a ser perfecto Perfecto Sinvergüenza Vale Ellos saben Que no van a entrar Aquí a Venezuela Nosotros No les vamos a dejar Que entren en Venezuela Pero tienen cualidad Para Para armar el rollo No vale ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y alborotan Y viene el bolongo Ese El boca abierta Y dice No yo los invité ¿Y por dónde los invitar? Boca abierta Es lo que A uno le decían así En el furiano Le decían boca abierta Compadre Y eso era Piña que iba a haber No, no Si uno podía permitir Cualquier cosa Pero boca abierta No Boca abierta ¿Ah? Oh chicos ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dirán Allá en el apartamento Donde De Guaidó ¿Ah? Boca floja ¿Pajuato? ¿A quién? No, son campeones Campeones Y además Acaban de otro Recibir Es el país más desigual Entre lo que trabaja Y lo que percibe Del mundo Provoca De veras provoca Y dice Viva Colombia No vale Fácil En Colombia El único aparato Que usted tiene Prendido en su casa Conectado a la red Eléctrica Es la nevera A veces Todo lo demás Está desconectado Y usted va a llegar A una casa Mira voy a cargar Mi celular A cargar Ya se suena aquí No señor No, 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 no No señor Ustedes saben Lo que va La electricidad Que va La electricidad Yo le dije Que conversé Con la señora Aida Merlano Bueno Y en la Asamblea Nacional Constituyente Una comisión Va a abrir Una investigación Y vamos a A entrar Pues a conversar Y ver que es lo que hay ahí Y además Nosotros tenemos Buenos amigos En Colombia Ahorita llega Y pone Diosdado Dijo que tenía Buenos amigos En Colombia Eso es la FAR El ELN Muy buenos amigos Muy buenos senadores Diputados De los partidos políticos De los movimientos sociales Que podemos ayudarlos En esta investigación Caso Merlano Mándelo Después de casi Cuatro meses De su fuga En el norte De Bogotá La ex congresista Aida Merlano Fue capturada En las últimas horas En Maracaibo Venezuela Días después De su fuga La Interpol Expidió Una circular roja Pidiendo La captura Internacional De esta mujer Solicitada Por la justicia De Colombia Miguel Domínguez Que es el director De las fuerzas De acciones Especiales FAES Acaba de escribir Lo siguiente En Instagram Confirmando La recaptura De la ex senadora Colombiana Dice Tras arduas Investigaciones Realizadas Por nuestros Funcionarios Del FAES Fue detenida La ex senadora Aida Merlano Que ahora No venga La dictadura De Venezuela A tratar De escudarse De argumentos Que no son Aquí hay un tema De fondo Aida Merlano Es una De vincuente Es una persona Que tiene además Unos antecedentes Que ya son conocidos En el país De corrupción Y ante el hecho De la captura De una persona Frente a la cual Hay ostensibles Óigame esto Óigame esto Óigame esto Ostensibles Elementos Que la vinculan Con actos De corrupción Que no pretenda La dictadura Ocultarse En argumentos Para tratar De sacarle Provecho O chantajes Diplomáticos A la situación Entonces Que no tratemos De distraer Las cosas Las cosas Son como son Y el llamado Es muy claro El llamado Que nosotros Hemos hecho A través De los canales Diplomáticos Lo hacemos A través De quien Hoy reconocemos Como presidente De Venezuela En el caso De la excongresista Aida Merlano Maduro tiene Toda la razón Y ha sido sensato Me da rabia Tener que reconocerlo Pero es así Mientras tanto El gobierno colombiano Ha estado Equívoco En el manejo Que le ha dado A la recaptura En Venezuela De la fugitiva Es increíble pensar Yo no sé ustedes Si piensan igual Pero es increíble pensar Que Juan Guaidó Realmente Puede hacer Algo Algo Para extraditarla O deportarla Guaidó No tiene poder Maduro Le ganó El pulso Y es una realidad En la vida real Maduro es El presidente Aunque nos duela Tiene consigo La institucionalidad Las fuerzas armadas La justicia El petróleo Todo El gobierno Hizo el oso Al anunciar Que pedirá La extradición De la Merlano A Guaidó Por supuesto Maduro Ha aprovechado Muy bien la oportunidad Y paradójicamente Nos ha dado Cátedra en diplomacia Cátedra en diplomacia Ya Maduro Ha hecho burlas De esa solicitud No se la puede extraditar Y el otro punto Es que parece Que ella va a revelar Desde Venezuela Todo el entramado De corrupción Política En Colombia Ahí puede haber más De una persona Cercana a Duque O a él mismo Pringado Como se dice El FAE Bueno Está impresionante Ahorita me voy a reunir Porque me van a dar El informe completo De todo lo que está Declarando Todo lo que está Contando sobre Colombia Las redes de corrupción En Colombia El día de hoy Me reí mucho Y voy a tratar De decirlo Sin reírme Porque el gobierno De Iván Duque Del subpresidente Iván Duque Dijo que iba a pedir En extradición A esta persona Que ha sido capturada Por las autoridades Legítimas de Venezuela Se le iba a pedir A Juan Guaidó Es una verdadera Ridiculez Es una ridiculez ¿Por qué es una ridiculez Compatriotas de Colombia? Porque Aquí hay autoridades Legítimas Un tribunal supremo Un poder judicial Un ministerio público Una fiscalía Una policía Una fuerza armada Un gobierno Unos poderes establecidos Constitucionales Que funcionan Venezuela funciona Mucho mejor Que Colombia Por otra parte Tenemos la posición Del gobierno Colombiano Y del presidente Duque Irreal De pedirle La extradición Al presidente Guaidó Que no tiene Bajo su mando Y control Ninguna autoridad Que pueda ser efectiva Esa solicitud Un hecho De trascendencia Internacional Que nos muestra Las claras Que Duque Es una persona Demasiado infantil Es un desarrollo Psicológico Y político ¿Cómo es posible Que le solicite A Guaidó Que se le extradite? Por favor Eso da risa A un muchacho De ciencianos Duque Basta de tanta Insensatez Basta de tanto Fanatismo Ideológico Basta de tanto Extremismo Político Pon los pies Sobre la tierra Y seamos Pragmáticos Cátedra En diplomacia Me llega aquí Un mensaje De patriota Cooperante El jorronero Esto lo escribe El senador Demócrata Chris Murphy Chris Murphy Senador Demócrata Un hilo ¿No? Una secuencia Increíble Que Trump Trató de darle Un vuelco positivo A su debacle Venezolana Anoche Hilo uno Hilo uno Aquí está La historia Aquí está La historia Verdadera De como la Política Hacia Venezuela De Trump Ha sido Un fracaso Rotundo Empoderando A Maduro Y debilitando A los Estados Unidos En nuestro hemisferio Y el mundo Dos La teoría De Trump Del caso Fue tan simple Como fue Ignorante De la realidad Reconocer a Juan Guaidó Como líder De Venezuela Y Maduro Sencillamente Retrocedería Era una idea No una estrategia Y no tenía Ninguna esperanza De funcionar Tres Algunos de nosotros Recomendamos aguantar El reconocimiento De Guaidó Como instrumento De presión Para que Maduro Hiciera concesiones Pero Trump Jugó una carta Más importante El día uno Dejándolo Sin ningún espacio De maniobra Más la praxis Diplomática Cuatro El aislamiento De Trump De nuestros aliados Ahora comenzó A doler Nos movimos Hacia imponer Sanciones a Maduro Pero la Unión Europea Insultada Una y otra vez Por Trump En gran parte No quería ayudar Sin Europa Nuestras sanciones En el mejor de los casos Son irresponsables Cinco Y luego se puso peor Turquía Reina ¿Qué será? E India En liga con Rusia Se colocaron Del lado contrario De Estados Unidos Construyeron Y construyeron Los medios Para que Maduro Evitara las sanciones Una catástrofe nuclear De la diplomacia Estadounidense Las naciones Que importan En el tema De sanciones O eran neutroles O eran neutrales O estaban activamente Socovándonos Seis Pero se puso Aún peor Trump nombró A Helios Abram Como nuestro enviado Aún cuando la mayoría De nuestros aliados Latinoamericanos Veían a Abram Como partidario Al imperialismo Estadounidense En el hemisferio occidental Abram Seguro alienaría A nuestros aliados Era posiblemente La peor selección Posible para este trabajo Siete El revés De Trump Del deshielo diplomático Con Cuba También significó Que no había forma De trabajar con Cuba Un grandísimo Apoyador de Maduro Para facilitar Un fin Al régimen Ocho Ahora en pánico De cara A meses de fracaso Estados Unidos Trata de mantener secreta Trató de mantener secreta De organizar un golpe militar Y lo chapuceamos Y fracasó De manera miserable Y pública Dejando a Guaidó Más aislado Y avergonzado Que nunca antes Nueve Hoy Venezuela Se está convirtiendo En una segunda Cuba Guaidó no está a cargo Pero nos hacemos Como que está Maduro tiene a China Rusia Cuba India Emiratos Árabes Unidos Turquía de su lado Y se fortalece A diario Al final Trump fue lo mejor Que le pudo pasar a Maduro Dice este senador Republicano Eh Demócrata Numeral Febrero de dignidad Y de bendición Ya es tarde ¿Verdad? Todos tienen su lápiz Hermano ¿A quién no tiene lápiz? Ajá Darío No, Darío tiene uno ¿Quién no tiene lápiz por allá? Darío Darío Darío, mira Ya está uno que no tiene lápiz ¿A quién? A Marco Sosa ¿Por qué no vino hoy? No se vayan a asustar Porque uno de ese se asusta Con esta gente Y después no puede dormir En la noche Mándelo Y odí Al diputado Guaidó Y odí Al diputado Guaidó Como te dijo Hoy en Venezuela No hay jefe de estado No hay comandante De la fuerza armada Eso me ha penado Profundamente Porque él es O hasta el día de hoy Si quiere El presidente Encargado de la república De Venezuela Bueno ¿Qué les puedo decir? Les voy a contar un chiste Muy simpático Dice así Él es O hasta el día de hoy Si quiere El presidente Encargado de la república De Venezuela Pero verlo De esa manera Admitir Que no lo ha asumido O sea En el fondo Está violando La propia constitución Que lo obliga Es realmente Penoso Realmente Penoso Se ha ajustado Juntamente A los designios Políticas De cuatro partidos Que realmente Vienen dando Unas demostraciones Lamentables De competencia Y que hoy vemos Que muchos De sus dirigentes Están vinculados A asociados A personajes Que los Estados Unidos Por ejemplo Han condenado Por el lavado de dinero Peculado Robo O sea Venezuela siempre me dice Bueno y con que vendrá Guaidó Que va a traer Los venezolanos Tienen ese costumbre Pensar que una persona Como San Nicolás O Papa Dios Le va a traer La solución A nuestros problemas Eso no puede ser Yo creo Que aquí estamos Entrontados A que nosotros mismos Lo he dicho varias veces Decidamos Hasta que precio Estamos dispuestos A pagar por nuestra libertad Yo le diría Mira ¿Por qué no organizas El regreso De alguno De los que estamos Con órdenes de arresto Y te acompañamos ¿A dónde? A Venezuela Si yo digo Él debe entrar Por Maiketía Porque ese es el Rubicón Tú tienes que estar Dispuesto a acompañar Yo sí estaría Dispuesto a acompañar Quejado en verdad De tanto De jalonazo Tengo la mano Pura La verdad Embajador Lo mejor Lo veo Lo veo muy activo Desde el punto de vista De la asesoría Al gobierno interino Entiendo que ha habido Un acercamiento importante Con su figura Con su experiencia ¿De qué va Esa Esa conversación Si es que la ha tenido Con el grupo De Juan Guaidó Con el equipo De Juan Guaidó Pues mira La verdad Es que lamentablemente No me gusta Desmentirte Pero eso no es cierto Ok No ha habido Este acercamiento No, no Él me ha enviado Un par de notas A partir de final de año Ok Antes me decía Un amigo Me dice Gole, embajador Pero no, no No he tenido Nunca Yo nunca hablaba con él Ni he hablado con nadie De su equipo Así que no Esa es la realidad Qué lástima que es el señor Vale A mí me mandaron la foto De ayer Usted la tomó Para sacarse la cédula Para sacarse el pasaporte Que se lo mandó A Vizcaíno Después de su última cirugía plástica La número 600 De la foto del pasaporte Es cachorroso, va La primera Numeral febrero de dignidad Dignidad Vamos a ver esta peleita Rapidito aquí Una de las cosas Que me parecieron más terribles De esta visita De Guaidó Es que los periodistas Hayan estado tan controlados Que no se atrevieron O no quisieron Preguntarles Sobre las denuncias De corrupción Que han sido publicadas Con pruebas La imagen De que el padre De Juan Guaidó Estuvo presente En el castillo De Alejandro Betancur López Que es uno De los corruptos Sobre eso No hubo absolutamente Sobre ese trabajo De Orlando Bentaño Ni una sola pregunta Y hoy Se publica Otro escándalo Meibor Petit Habla de Los hechos Ilícitos Dolosos Que están ocurriendo Con la CITGO Que está manejando El gobierno de Juan Guaidó Y los funcionarios De Juan Guaidó El próximo miércoles Nueve de la mañana Comenzaremos Un arduo trabajo Para cumplir Con esta Tarea Que nos ha Encomendado La plenaria De la asamblea nacional En tal sentido Nosotros queremos Señalar Que esta comisión Que va a investigar Hechos Señalados Como corrupción De corrupción Presuntos hechos De corrupción En cuanto al manejo De la ayuda humanitaria Tenemos información Y pruebas De que los alacranes Que tenían adentro Ahora quieren ir Contra esa organización Política Que también ha luchado Con firmeza Contra esta dictadura Nosotros vamos a renovar A estos partidos políticos Nosotros Estamos encabezando Y ustedes ven allí Pues el entusiasmo De la gente La gente Que no vino Si no vino Espoteramente Yo dudo Que tenga esa actitud Pero desde esas dos personas Me dijeron que recibieron Dos millones de bolívares Yo dudo Que eso ocurra Y yo dudo Mira, fíjense ya El entusiasmo De la gente Para respaldar A esta dirigencia Porque nosotros Formamos parte Nosotros formamos parte De lo que llamamos La rebelión De las regiones Y la rebelión La rebelión De las regiones Porque el descontento Es que no hay Democracia interna En los partidos ¿Cuáles son los símbolos De Primera Justicia? ¿Cuáles son los símbolos De Primera Justicia? Las cejas de Julio Borges La cobardía De Enrique Capriles Las ratadas De José Gregorio Correa Las cuentas Maravidas De Eduardo González De Yang Estos son los símbolos De Primera Justicia Eso es lo que Tendrá que estar El Tribunal Supremo CAFO O quizá Otro de los símbolos De Primera Justicia Los papelitos Esos que repartió Tu hermano Tomás Juanipa Diciendo que le iba A dolarizar el salario Cuando llegara a diputado Porque estos son Los hermanos Caradura Los hermanos Caradura Tomás y Juan Pablo Oscar Rondera Me está informando Que Acción Democrática Va a ir a las elecciones Así es Eso no me lo ha dicho Ni en realidad Pregúntaselo de nuevo ¿En serio? ¿A Acción Democrática Se iba para las elecciones? Acción Democrática Va a ir a las elecciones Y las vamos a ganar Juan Guaidó Y Leopoldo López Se van a sumar A esas elecciones Ustedes se van a acordar De mí María Corina Sí está En esa posición De no ir a elecciones Con Maduro ahí Guaidó No está De acuerdo Con eso Guaidó Va a terminar Acompañando Acción Democrática Que ha sido Realmente El partido Que lo ha manejado Junto a Leopoldo López Durante todo este tiempo Acción Democrática Va para las elecciones Lo dijo Rondero Rondero es pana De De Ramos Alú Claro Le dio un tubazo Y Ramos Alú Se la va a cobrar De alguna manera Se la va a cobrar Además amenazó Que la iban a ganar Yo no sé Cómo van a hacer Para ganar el PSUV Yo No sé Cómo van a hacer Para ganar el PSUV Y a Gran Polo Patriótico De verdad Mire He sacado Todas las cuentas A ver por aquí He sacado Todas las cuentas Nosotros ya llevamos 10 millones 800 mil Votantes Votantes Ramírez Ve Así Uno por uno Votantes Caritas Y Y uno le pregunta Ustedes que Que Chavistas No sé qué cosa Y nosotros Nos reflejamos De Esos 10 millones 800 Es más del 53% Ya Del Rec De todos Los que Votan Y les tengo Malas noticias Con esas cifras No les son Favorables Señores Cuálidos Y llegamos A más de 48 mil Comunidades Y más de 280 mil Calles En toda Venezuela No la tienen Fácil Se lo estoy diciendo No, no, no De verdad De verdad, de verdad De verdad, de verdad De verdad Y estamos haciendo El plan De la eficiencia Del voto La eficiencia Del voto Todos los nuestros Que Que tienen que votar Es cerca De donde viven No tienen por qué Que viajar Hacer un viaje Para ir a votar No tienen que Reinscribirse Cambiarse de La residencia Y se cambia La residencia Y eso se chequea Además llevamos 580 y pico Mil nuevos Incritos En tres semanas No, no va a estar Fácil De verdad Ronderito No, mijo lindo Les Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita, ahorita El chance De ustedes Está Muy reducido Así como están Peleados Y divididos Si están Peleados Y divididos Nosotros corremos El gravísimo riesgo De ganar todo Verán si se ponen De acuerdo Ustedes Algún día Numeral Numeral Febrero De dignidad Y de bendiga Numeral Febrero De dignidad Y de bendiga El mazo Cumpleaños ¿Cuándo es que es ¿El nuevo o el día? Bueno, esta semana Cumpleaños Esta semana El miércoles próximo Es 12 De octubre Nuestra juventud 12 de Voy a acelerado Ya estamos entonces Cerca de diciembre 12 de febrero Día de la juventud De la batalla De la victoria Con José Félix Rivas Y hoy Nos vamos Barrio Adentro Con salsa Bueno, hermanitos Y hermanas Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Por acompañarnos Por aguantarse Este programa Lunes y miércoles Ahora, Dios mío María Te quiero mucho Lo quiero mucho Hasta la victoria Siempre Arranque Patria Muerte Ahora voy yo Yo que soy Volando Tengo la sangre Mis hijos Y estoy bueno De salud Ahora voy yo Yo que soy Lo que es la tromba Tengo sangre de africano Y canto con gran punción Pa' bravo yo Lo que es el lo que es la tromba El cencerro y el bongo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Yo te lo digo Pa' bravo yo